Cierra la puerta Apaga las luces Conecta tus audífonos Y prepárate para escuchar las historias Más aterradoras transmitidas en un podcast Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir Si esta noche no tienes ganas de dormir Este podcast es para ti Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas O cuando sea que estén escuchando hoy esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir hoy con mi polo de sandía Una semana más historias para no dormir Todos juntos, todos contentos Mi perro me molesta, pero yo sigo adelante con el podcast Una semana más En donde ustedes van a reírse Donde ustedes van a decir ¿Qué? ¿Es en serio? En donde ustedes van a sentir un poquito de miedito En donde ustedes... ¿Qué más, Omar? ¿Qué más? ¿Qué más se van a sentir ellos en el podcast? ¿Qué más? Se van a sentir, sobre todo lo que siempre nos comentan Acompañado Acompañado Muy bien Esa es la palabra ¿Qué más se van a sentir, Quique? ¿Ah? ¿Ah? Hoy día es el podcast de Quique Es el iceberg de Quique Porque es el iceberg del sueño Es que estoy entrenando justamente por eso Es el símbolo, el símbolo del podcast del día de hoy Estoy con mi pijama todavía Estoy con mi pijama El iceberg del sueño es el iceberg de Quique Todo el podcast duerme En su honor Y este podcast voy a dormir Todo el podcast Para ejemplificar Para ejemplificar Lo está haciendo él Estoy con mi pijama todavía Para lo que no estén bien Para lo que están solamente escuchando Así como Es mi pijama de Bob Esponja Así como hay El señor de los anillos Quique es el señor de los sueños Ajá Y hay el señor La comunidad del sueño El señor de los aires Creo que se llamaba un Nacho, ¿no? ¿No? ¿Cómo le decían? El señor de los cielos El señor de los cielos Les comento que Antes de presentarlo Les comento que Este Después de años He visto por primera vez La serie El patrón del mal No sé por qué Yo como que No sigo mucho Las modas En cuando sale una serie Una película Y siempre lo veo después Es más Lo de Avengers Yo lo he visto años Después De que se estrenó O sea No seguí así Todas las películas Ahora sí, ¿no? Porque me pegué Pero no seguí las películas No fui al cine Ni nada O sea, fue tanto Tanto lo que Tanto lo que Tanto lo que me llamó la atención Que la gente decía Pucha En Game ¿Por qué se dieron las cosas? Yo decía ¿Pero por qué? Están tan pegados con eso No entendía Llegó la pandemia Y dije Bueno Le voy a dar una oportunidad Y me voy a ver En orden Todas las películas Y me vi en orden Todas las películas Y sí Me pegué ya Con todo Pega Sí Pucha, pero son como Más de 30 películas Que tienes que ver Para, bueno Pero es que la pandemia Duró como 3 años Bueno, también Pero también date cuenta De que Tiene nada Tiene nada Tiene nada Tienes cuenta Que los efectos especiales Han hecho posible Que las películas Sean Sean buenas Han envejecido bien Han envejecido bien Sí, sí Y bueno Estuve Me he visto El cómo se ve El patrón del mal Pero también depende También depende De los efectos Porque por ejemplo Este Películas De 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 Marvel ¿No? Por ejemplo Que han envejecido bien Con los efectos Por ejemplo Spider-Man 2 Por más que la película No sea tan buena O sea The Amazing Spider-Man Con Andrew Garfield Por más que la película En drama No sea tan buena Pero sus efectos Son muy geniales Demasiado bien hechas A diferencia de Por ejemplo Si tú ves ahorita Este Una película Tipo Ay, perdón La de Spider-Man De De Quiero que ya La cámara De Quique Se está durmiendo Porque siento Que habla Y Hay un delay Hay un delay ¿Sí hay un delay? Sí, sí, sí La cámara De Quique En estos Precisos momentos Se está durmiendo Pero bueno Es el podcast Estuve viendo El Patrón del Mal Me gustó mucho La serie Voy a ver La posibilidad De entrevistar A uno De los actores De la serie Sería bravazo Si no Si lo logra hacer Chaquebacán Que no Porque Mira yo El Patrón del Mal Este Ahora que lo veo Tú tienes un airecito Al Patrón No Quique El Patrón Pepe Unos bigotitos Por ahí Ya como que No comienza a salir Y hablando de Pepe En la serie Los que le van a dar vuelta A Pablo Escobar Son los Pepes Son los Pepes Los Pepes Si la historia Es como se dice En la serie Hay No sé Yo me quedo un poco Como que Las cosas No se hicieron bien Como que El fin justificó Los medios ¿No? Parece que fue así La historia Pero Si no es a uno De los actores Voy a tratar de ver Si me contacto Con el hijo De Pablo Escobar Que he visto Que da entrevistas También Sería bacán Preguntarle sobre la historia Según su perspectiva Pero todo eso Será más adelante Ustedes creen que no Pero yo A cada rato Le pido entrevista A uno A otro A otro A otro Y así poco a poco Salen Pues hay que insistir Hay gente que me dice Dame unos cinco meses Medio año A fin de año Me inscribes Pero bueno Y como todas las semanas Está con nosotros El señor Omar Escobar Omar Omar Cruce Omar Cruce ¿Cómo estás hermano? Buenas noches Buenas noches Pablo Buenas noches Quique Buenas noches a todas las personas Que nos Siguen jueves A jueves Sábado A sábado Y se acompañan con nosotros ¿No? Gracias a toda la gente De que El sábado pasado Algunos me escribieron Saludándome por el tema De mi papá Pues no Gracias porque Siento yo De que Que hay empatía ¿No? O sea Han sentido mi preocupación Y Y decirles que bueno Ya mi papá Ya está un mejor Este Ya está en una etapa De recuperación Que es muy positiva ¿No? Claro que ahora Este Digamos que En mi casa Ahora bueno Pues siempre con mi papá Compartíamos los roles ¿No? Los quehaceres Y ahora bueno Los tengo que hacer todo Yo hasta que Porque él no puede Cargar a peso Es un poquito Un poco distinto Sacrificado Pero lo hago con mucho amor Y con mucho cariño Pues no Tengo que levantarme A las seis de la mañana Pedir el mercado Cocinar Dejar todo listo Antes de las nueve Para meterme a la computadora Y Y ponerme a trabajar Por eso que si de repente Si de repente hoy día Me quedo dormido También es porque Bueno porque El aire lo permite Porque es el aire de los sueños Y porque Estoy cansado O sea que mientras A la mitad del iceberg Todos vamos a estar así Como yo Como yo ¿Qué empieza ahí? ¿Te imaginas si un día Nos dormimos todos? Tú vas a ser Quique dos Yo vas a ser Quique tres ¿Te imaginas? Sería lo caso Pero bueno Este Buenas noches Quique Mahurto Que también está con nosotros Semana tras semana Dormiéndose Dando sus opiniones Aquí en el En el podcast del pueblo Hola Pablo Hola Mario Hola toda la gente Que está escuchando Que se está preparando Para dormir No bien acá No sé si decir Con las pilas O sin las pilas Porque es como que Me puedes jugar en contra Pero bueno Ok 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 No Dí sin las pilas Y sorprende Sí Sin las pilas Y sorprende Sí sí Dispuesto Dispuesto A soñar A dormir Y hablar Ok muy bien Yo me pregunto ¿Qué soñará Quique Cuando se duerme En pleno podcast Soñará algo Está soñando Que está durmiendo No porque Uno a veces Yo lo veo Cuando estoy grabando Ya yo Como ya sé De qué va Ya no le digo nada Pero yo lo veo así Como que los ojos Se le van Para un lado Para otro Para un lado Para otro Parece que se va a desmayar Oye no pero Fuera de broma Cuando me pasa eso O sea Yo lo sigo Yo lo sigo Escuchando En verdad Yo lo sigo O sea Gracias Quique No Si le preguntas Te va a decir ¿Qué? No 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 dice Claro Sí Sí Son respuestas Por default Son respuestas Por default Pero no sé Si a ustedes Les ha pasado Por lo general No Nosotros somos Personas responsables Yo no me duermo En el podcast No No lo digo Por el podcast No lo digo Por el podcast O sea No creo que En algún momento En alguna circunstancia O sea Sí me ha pasado ¿Sabes cuándo Cuando Yo trabajé En una empresa Que era el almacén De la empresa Bata La empresa Bata Debe haber en varias partes De Latinoamérica Es una empresa de zapatos ¿Ya? Entonces yo trabajé ahí Y este Yo trabajaba En el segundo piso De este almacén Y qué cosa hacía Los zapatos Que llegaban De los camiones Los agarraba Del lugar Donde los habían dejado Y los ponía en su lugar Los sacaba Y los ponía en su lugar Loco Me dormía Mientras estaba Sacando los zapatos Porque era Aburridísimo Aburridísimo O sea Yo decía No Ah yo quiero Trabajar en un lugar Tranquilo Pero eso era Demasiado tranquilo Para mí Tanto Que yo le pedí Que me cambien de área Y me cambiaron de área A mí siempre me ha gustado No sé por qué El trabajo físico Y me cambiaron Te dormías Porque te sentías aburrido Sí Y hasta me tomaba Esas bebías O sea que Por comparación Quique ¿Por qué se duerme Cuando grabamos? Ah porque está aburrido No No pongas palabras Que yo no he dicho El señor Cruz Entonces quiere crear Conflicto Sí Si está Se quiere quedar Solo en el podcast Solo en el podcast Pero no va a haber No va a haber conflicto Porque es su favorito Quique dile Tú no vas a poder conmigo No vas a poder Yo estaba más tiempo Yo estaba más tiempo Él es el histórico Dice Él es el histórico Este Es su Para que todos lo sepan Ya un capítulo anterior Ya El señor Pablo Los días Le ha dado el título De su De su preferido No Se turno Se turno Nos turnamos Un día voy a ser Mi favorito Yo mismo también Casi todos los podcasts Soy yo mismo Mi favorito La cosa es que Me cambiaron de área Y me Me pusieron en el área De descarga De De camiones Los camiones venían Directamente Del callao De De los botes De los buques que traen Y era tan directo Los Los containers que venían Que algunos venían mojados Porque les había Habían hecho un hueco Y se les había caído Agua De De mar Y la cosa es que Ahí ya no me dormí Era todo el día Descargar camiones Todo el día Todo el día Ponerlos en una carreta Y llevarlos hasta el área Donde era Dejarlos ahí Y regresar Todo el día Así Pero sí Sí me pasó eso De quedarme dormido Porque era aburridísimo ¿A ti te ha pasado mar? Yo me he quedado dormido Justo ahorita me estoy acordando Pero fue porque Trabajé tres días seguidos En una empresa Encerrado Encerrado Mira Si quieres que te cuente el contexto Solamente diré que Tres días seguidos Con la misma ropa Sin bañarme Sin lavarme Encerrado con cadena Prácticamente Y dirá lo que te digo He estado trabajando Tres días Encerrado Sin poder salir Con la misma ropa Sin lavarme Sin bañarme Y la comida Risa malévola Esa risa de patrón Esa risa de patrón Esa risa de patrón Esa risa malévola Esa risa yo la grabo Y la utilizo como Rinton En aquella época Los jefes para Para evitar que nos vayamos a comer Y nunca más volvamos De nuevo Esa risa Esa risa tiene que salir en la intro Sí, sí, sí De verdad Bueno, habla Pablo El podcast del pueblo En esa época De lo que les estoy contando En esa época Me asusté Pero ahora me río La comida nos la daban Del costado del vecino Una soda Con una canasta Bajaban La mierda ¿Qué fue eso? Ay, puta ¿Y en qué estaban trabajando? Estaban descubriendo La cura y el COVID ¿Qué cosa? Era una mina Tú sabes que yo trabajo en contabilidad Y era Para los que saben un poco del mundo contable Era la época de marzo En marzo y abril de cada año Se declaran los impuestos anuales De las empresas A nivel Perú Oye, no seas malo ¿Qué? ¿Para eso te han dejado así? ¿Encerrado tres días? Lo que pasa es que el jefe En aquel momento Se emocionó Y chapó una contabilidad Para declarar Pero que estaba vacío O sea, no habían hecho Estaba vacío todo el periodo Todo el año Y había que registrar Esa es esclavitud Esclavitud Tal cual lo dices Tal cual lo dices Yo como te digo Yo en ese momento Yo lo tomé como una Como una experiencia más ¿Sabes por qué? Porque si yo hubiese querido Yo pude Era fácil de romper la puerta Porque tampoco no era una puerta Este De metal, ¿no? O fácil rompía los vidrios de la ventana Me iba Pero este Pero me quedé parte de la experiencia, ¿no? Pero Pero sí Hablando del tema del sueño El último día El tercer día Era tanto el sueño ¿Por qué no? Porque nos habíamos programado A trabajar Dormir unas dos horas Y continuar toda la madrugada Y trabajamos la madrugada Y el Como te digo En el tercer día Después del almuerzo Muerto Rendido Nada Avanzaba algo Digitaba algo Y a la vez Este Me equivocaba Lo tenía que volver a borrar O sea Toda la tarde Así Este En En catarsis Porque no podía pensar O sea Pero ¿A qué hora dejaban de trabajar? ¿Ah? ¿A qué hora dejaban de trabajar? Eh No Pues o sea Trabajamos Veinticuatro horas ¿Veinticuatro horas? Y no había donde dormir tampoco O sea Dormías en tu silla Nada No seas malo No seas malo A ver 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 A ustedes Les dijeron Que eso iba a pasar Lo que pasa Es que Nos subieron a motivar Nos dijeron Muchachos No está pasando Hay que cumplir este objetivo Quienes Quienes Por la causa Aceptan este reto ¿No? Y cuando estamos en época De aprendizaje Y todo Aceptamos ¿No? O sea Aceptamos Y nos pusieron La cadena a la puerta Al candado Pero fue una Pero O sea Esa experiencia El sueño Justo que vamos a hablar Acerca de Del aire del sueño El hecho de no dormir Es horrible Es horrible O sea O sea Que yo me acuerdo Que yo De la nada Me salió No sé Creo que estaba ahí Estaba ahí Pero sentía que yo estaba En mi casa Sentía que estaba En la calle No sé Una sensación un poco Indescriptible Mira Yo te digo tres días Pero en verdad Fueron cinco ¿Sabes por qué te digo Que fueron tres días? ¿Por qué? Porque ese día Yo tenía que Me mandaron a hacer Un trámite al banco ¿No? Dije Ya son las cinco de la tarde Ya han terminado todo Bueno Y me voy a mi casa Y me quedo Me desplomo Pida del sueño Me levanto Como Me despierto Al otro día Como al Con el medio día Y la ¿Te acuerdas que hablamos Hace tiempo De los mensajes misios De celular? Ya Estamos en esa época De los mensajes misios Donde yo tenía mi celular Pero mi celular Solamente era para mensajear ¿No? Y si no había mensajes Mensajes misios ¿No? Veo mi celular Un montón de mensajes misios Mensajes de teso ¿No? Omar ¿Dónde estás? El trabajo todavía no termina Me bañé Y volví Pero ya estaba descansado Mis compañeros Se quedaron cinco días más Porque yo Un día más Estuve en mi casa Dormiendo Paso Qué horrible Loco Y al menos Les pagaron bien Por eso ¿No? Solo le dieron Las gracias No recuerdo La verdad que no recuerdo O de repente Fue un sueño Pero no recuerdo Pero mira Yo Yo lo cuento Como algo anecdótico De repente Estás trabajando ahí Estás soñando Que estás grabando acá De repente Esa es parte De la De mis sueños De ser famoso Yo te cuento Yo les cuento Esta anécdota Porque En esa época Yo he visto reportajes De explotación laboral Donde realmente son Nosotros hemos visto Acá en Perú Casos de personas Que han sido Han sido encerrados En containers Para que trabajen Y han pasado Habido incendios Y han fallecido Y han muerto Claro Claro Y yo te cuento Porque en mi caso Yo miré la ventana Como te digo Fácil de romper Me escapo por ahí Veo la puerta Un par de patadas Al toque Podía salir Por eso Que yo no me Yo no me asusté Tanto por eso Quería Quería la experiencia Por aprender Pero si hubiese visto Que la casa Así realmente era No había manera De salir Yo no acepto Yo me iba Primero Mi Primero Mi 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 Tu integridad Claro Ay Que terrible Que terrible Que terrible No sabía eso Pero Ahora te trato Como un rey Ganas la plata Que te da la gana Solamente conversando Aquí en el podcast Te das cuenta Todo Todo El esfuerzo Ha valido la pena Omar Y yo creo que Aún vale más La pena Por supuesto Por eso Muy pronto Se vienen los yapes Y los plines La gente nos tiene que ayudar Estamos en la miseria Estamos en la pobreza extrema Ya En la vida humilde Mira Pablo El Quique Se cambian Yo sigo Yo sigo con el mismo polo Es peo Omar Tú tienes como 28 Esos polos Yo te he visto Cuando ibas a En los retiros Esos polos negros Con cuello Con cuello Camisa Tiene como 25 A mí Es decir verdad A mí A mí que no Es como Ahí bordado Lunes Marte Miércoles Como la ropa De Homero Simpson Que cuando abre Ahora está todo Su pantalón y su camisa blanca Así tiene Así que a mí no me meta flor A mí no me meta flor Pero bueno Hoy vamos a tocar El podcast Del sueño Este Un saludo para mi amigo Joseph Si ve este episodio A él le decíamos El loco del sueño Les cuento por qué A ver dale 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 Claro como nadie lo conoce Lo voy a contar Y no creo que él vea Lo que pasa es que mi amigo Joseph Este Estaba Tenía una relación Ya Con una chica Tenía una relación Ah ven chévere Pero a la vez Él se había enamorado De otra persona En el trabajo Ya Solo que esta persona No le paraba bola Lo trataba mal Lo trataba feo Lo trataba feo No le paraba balón No le hacía caso La cosa Es que Este Bueno Él De alguna u otra forma Trató de olvidarla Con otra relación ¿No? Estando con otra persona Lo peor Que uno puede hacer Y la cosa Es que dice Que un día Estaban viendo televisión En su casa Con la enamorada Que él tenía Y él le dice ¿Sabes qué? Vamos a dormir Le dice él Porque tengo sueño Y se queda dormido Ya ya vamos a dormir Le dice ella Pero ella no se queda dormida Sigue viendo televisión Entonces dice él Que está en pleno sueño Así Jatazo Dormiendo Y lo despiertan De una cachetada Entonces él Le tiran una cachetada Se agarra Acá el cachete Y le dice Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Ya me voy Le dice la flaca Me voy Agarra y se va ¿Qué pasó? Él se queda así Pues no sabía Que le había pasado Entonces él escribe Y le dice Oye Fulana ¿Qué pasó? ¿Por qué me has tirado Una cachetada? ¿Por qué te has ido así? ¿Sabes qué? Terminamos Le dice Terminamos ¿Pero por qué terminamos? Le dice Dame una explicación Mira le dice Yo te voy a decir una cosa Yo no sé Vamos a poner Que el nombre De la chica De la que él estaba enamorado Era María Yo no sé Quién es esa tal María María Pero todo el rato Que tú has estado Durmiendo Se está diciendo Te amo María Te extraño María ¿Cuándo vas a venir María? Dice que la flaca Le escuchó eso Le tiró una cachetada Y lo despertó Y ahí ya fue Que le ha terminado Entonces Se quedó Sin soga Y sin cabra Sin la enamorada Y sin el amor platónico Que nunca le hizo caso Por eso Le decíamos El loco del sueño Efe Efe con tu pata Un sueño Lo delato Un saludo Para mi hermano Joseph El loco del sueño Para él también Va este podcast Del iceberg Del sueño Mi querido El loco del sueño El loco del sueño Este Vamos a pasar A Con el primer Dato del iceberg Pero en estos momentos No sé si ustedes Ya comenzaron a sentir Un poquito de frío Se siente Se siente En estos momentos Comenzó señores Comenzó a sentirse El frío helado El viento Comenzó a pasar En cualquier momento Nos choca el iceberg Por acá No sé Pero se comenzó A sentir frío Pónganse Sus chompas Voy a cerrar mi ventana Pónganse sus chompas Chompita Ahí está Ahí te vi Ahí está Asegurá la puerta Un frío Pónganse sus chompas Sus colchas Sus franzadas Si están en la cama Tápense Porque empezó Llegó Ya hasta aquí El iceberg Del sueño Dato número one El insomnio Parece ¿Ah? ¿Qué persiguió? Parece Parece La abuelita De capelucita Fusionada Con el lobo Con el lobo El insomnio ¿Qué cosa es el insomnio, Pablo? Porque yo Bueno, no hay necesidad De dar mucha explicación Porque yo creo que En algún momento Todos hemos pasado por eso Pero el insomnio Es un trastorno Del sueño Que tiene que ver Con dormir, obviamente O permanecer dormido O sea, no solamente Con acostarte Cerrar tus ojos Y quedarte dormido Sino Permanecer durmiendo Afecta la calidad de vida Y puede deberse Por estrés O ansiedad Dentro de todos Los datos Que vamos a ir tocando Se van a dar cuenta Ustedes Que el estrés Tiene que ver Mucho Con esta Con varias enfermedades Que tienen que ver Con el sueño Espera, el insomnio es No te entendí A ver El insomnio es Cuando una persona Tiene problemas Para dormir O sea, para echarse Cerrar sus ojos Y quedarse dormido Claro O para permanecer dormido Ah, ok, ok, ok O sea, que te puedes Llegar a despertar Constantemente Ah, mira Los segundos Si no sabía Sí O sea, para dormir O permanecer dormido Y esto Como les decía Obviamente Y definitivamente Afecta la calidad De vida De las personas Claro Y se debe Como les decía A estrés O ansiedad O a otros factores Más en algunos casos Estrés O ansiedad El estrés Es causa De muchas enfermedades Y en relación Al sueño De muchos Trastornos Del sueño No la preocupación Constante No sé Ahora tengo que pagar La luz ¿De dónde vas a sacar Para pagar el agua Para mi alquiler? Este Si tienes Este Hijos La comida Para pagar A los chicos del podcast Para pagar Omar ¿Qué? Lo digo broma Lo digo broma Omar, una mochada ¿Ya? Allá se le jugaron Está bien lo que Está bien lo que dice Su podcast ¿Ah, tú te unes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Omar Para ti también Una mochada Una mochada Este Entonces Tiene que ver con eso ¿No? Es un trastorno Que tiene que ver con eso ¿Ustedes alguna vez Han tenido insomnio? Bueno De la Justamente Te lo preguntaba De la segunda El segundo El segundo término Que me diste Porque yo sí Sí Así como tú lo mencionas Que tiene dificultad Para mantenerme dormido Sí, varias veces ¿Y por qué crees Que sea por el tema Del estrés? Estrés Generado A raíz de preocupaciones Y no puedes Despegar de eso A la hora de dormir Claro Es como que Empiezo A cabecear Empiezo ya A quedarme dormido Y de la nada Como que Pum Me despierto ¿Por qué no te pasa eso En el podcast? Cuando estamos grabando Porque como ustedes Nunca me estresan Ah, ya, ya, ya En todo caso Deberías poner el podcast Para dormir Este, Quique ¿Sabes por qué te digo? ¿Sabes por qué te digo Fuera de bromas? Porque algunas personas Me han dicho eso Que ellos lo ponen Y se quedan dormidas Escuchándonos Yo creo Para mí Eso es Un halago Para mí es alucinante Que la gente Nos ponga Y tú te imaginas Lo que es Arrullar A una persona Con tu voz Y que se duerma Escuchándote Para mí es bravazo Buena idea Porque por lo general Cuando pongo el podcast Para escucharlo O sea, los capítulos Que hacemos Es cuando En las mañanas Como Empiezo Empiezo a chambear Empiezo a hacer mis planos Ahí como que lo pongo Como en ventanita Pues, ¿no? Para Pero, no Pero para dormir No te lo he puesto Voy a intentarlo ¿Sabes por qué? Porque yo creo Que el hecho De escuchar A personas Conversando De alguna forma Te debe arrullar O te debe aburrir No, lo que quieras Pero, por ejemplo Yo escucho muchos podcasts En la noche Antes de dormir De fondo Mientras estoy haciendo Otra cosa Con el celular Editando algo Pero, yo siento Que es A mí No me arrulla Para dormir Sino que Yo estoy Mucho más atento A lo que escucho O sea Me es más satisfactorio Ponerlo En segundo plano Mientras estoy Haciendo otra cosa Pero, como te digo Hay personas Que me han escrito Diciéndome Que escuchan el podcast Y se quedan dormidos O sea Lo ponen antes de dormir ¿No? O sea En la noche Sí Para descansar Hoy voy a hacerlo Sí Y se quedan dormidos Escuchándolo A mí me parece alucinante A mí me parece bravazo Me parece un gran Al lado Que nos hacen ¿Tú has tenido insomnio Omar? ¿O querías decir algo Para molestarme? No, dos cosas Yo sí He sentido insomnio Y creo que ha sido Uno por el tema Del estrés ¿No? Que a veces Puede estar cansado Puede tener sueño Pero En mi caso El estrés del trabajo Ha hecho de que Toda la noche Yo esté pensando En la solución A un problema Y no me ha dejado dormir Porque así he estado Hasta las 3, 4, 5 5 de la mañana O también Por el mismo tema Del sedentarismo Del trabajo Cuando uno hace Actividad física No gasta mucha energía Y por lo tanto No te da sueño Porque parte Parte de dormir También es este Es este Es cansancio Claro Cansancio De toda la actividad física Que has hecho ¿No? Y personas que trabajan En oficina como yo Personas que estamos Sentadas Poco de gas De energía Tenemos Y Y nos cuesta Más este Dormir Porque hay personas Que a las 10 de la noche Ya están Ya están Ya están en la cama A punto Yo en cambio Yo este No pues Yo a las 12 Una De la mañana Duermo Bueno Pero este Estaba pensando yo Y justo estaba buscando Acá en internet ¿Cuál es lo contrario Del insomnio Que es el dormir Bueno Y el dormir Te trae beneficios ¿No? Y justo acá lo tengo Lo quería leer así Brevemente Dale, dale ¿No? Dice Beneficios para la salud ¿Por qué es importante Dormir lo suficiente? Dormir lo suficiente Tiene muchos beneficios Puede ayudarte a Reducir La frecuencia De enfermedades Mantener Un peso saludable Reducir Tus riesgos De problemas graves De salud Escúchenlo bien Como diabetes Y enfermedades Del corazón Disminuir el estrés Y mejorar El estado de ánimo Pensar Con más claridad Y desempeñarte Mejor en los estudios Y en el trabajo Llevarse mejor Con los demás Tomar mejores decisiones Y evitar lesiones ¿No? Son unos datos Que he encontrado Por ahí De los beneficios De descansar De dormir Que es lo contrario Del insomnio Y es algo que siempre A mí me ha parecido Yo siempre lo he pensado Porque yo me he dado cuenta Que siempre que Sobre todo cuando He tenido un malestar De cuerpo Yo tengo la Esa creencia De que duermes Y te levantas Y el sueño Repara todo Pero que pasa Si no dormimos Todo lo contrario Yo últimamente No se Bueno hasta hace Unos días Porque Desde que me comencé A levantar temprano Creo que ya He dormido mejor Pero Cuando me he acostado Tarde He estado durmiendo Con mucha precisión Y mucha santitud Solamente seis horas No sé por qué Y eso para ti Es poco O mucho Poco Poco O sea A las seis horas Clavada me despertaba Pero creo que yo Bueno no Creo que no Bueno nosotros somos Este Compartimos Y decimos estas cosas De lo poco que sabemos Pero me parece Que el tema del sueño Relativo Le dan Cuando eres Niño Puber Creo que Duenas más Duenas más Puede dormir O once Doce Catorce horas Yo me acuerdo Cuando era niño Yo me levantaba A las doce A mediodía A la una de la mañana Y ustedes han sentido Alguna vez Esa sensación De que han dormido Varias horas Y se levantan Y siguen cansados Quieren seguir durmiendo Un montón Un montón de veces Yo también Que loco O sea Ya uno se levanta Porque tiene que hacer Ya sus actividades Pero Si Fuera por ti Seguirías durmiendo Ni siquiera Como para comer ¿No? Ahora Antes de seguir Justo De lo que Comentaban Comentaban De los De por qué Cuando eres O sea Que cuando eres más joven De unos y más Y cuando eres Ya más adulto De unos y menos Tiene que ver también Con el tema De los ciclos del sueño En la parte De lo que dicen El sueño REM ¿No? Este En los niños Suele ser En los niños Este Por la ¿Cómo se llama esto? Por la energía que tienen Por el 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 Necesita más Más tiempo Para Estos Estos ciclos Del sueño REM Para niños De 4 a 11 meses Su ciclo De sueño Suelen ser De 12 a 15 horas De 1 a 2 años 11 a 14 Y así sencillamente Hasta Por ejemplo Entre los 14 Y 17 años De 8 a 10 horas De 18 64 años Entre 7 a 9 horas Y de 65 Para arriba Entre De 8 a De 8 a 6 horas Oye Pero mi papá Va a cumplir 80 años Y él duerme un montón Eso Claro Pero eso es lo que Bueno Estudios Este Dicen con respecto Al ciclo de sueño REM Para Es de esos Donde se sienta Se queda dormida Oye Ay Yo tengo una amiga De mi comunidad Saludos para si ahora Si en algún momento Ve este capítulo O escucha este capítulo Que ella Donde se siente a duerme Oye Mi flaca También loco Yo le digo Tú tienes la capacidad De quedarte dormida Donde que De repente Ay bueno Buenas noches Ya buenas noches Pero Oye Duerme Duerme porque le vence el sueño Oye Se programan a dormir Donde quiera No sé No sé Dos Mira Dos minutos Y verdad ¿Qué pasó? A mí me pasó Como una anécdota Estamos en una vigilia En la parroquia Y ella no había ido Porque se había quedado dormida Ya la cosa Que ella se levanta A las tres y media De la mañana Tres y media Cuatro Me dice Este Oye Me quedé dormida Como va la vigilia Esto que lo otro Lo que estamos En me Me da fiesta Todavía Le doy Para rato Quique No quiero parecer Conchuga No quiero No quiero Pasarme De palomilla Tú podrías Venir a recogerme Sabía que estaba Con un motor Le digo Podría venir a recogerme Para esto ya vivía Cerca de la parroquia Le digo Ya normal Paso a recogerte Voy ahorita Pues porque justo Estamos en un break Yo me voy con la moto La voy a recoger Sale La traigo a la parroquia Y para esto ya había empezado Una de las charlas más Cholo Te juro Bajamos de la moto Entramos al templo La charla ya había empezado Nos sentamos En una de las gangas Que hay al costadito Nomás entrando por el templo Y ni bien nos sentamos En medio minuto Privada Privada Yo me quedé como que Uy que fui Amiga despiérdate No te pases Te acabas de despertar Bueno Así tal cual Yo te digo Que esto Pasa Con mi flaca Porque Es como que Bueno ya Dice hasta mañana Buenas noches Y pasan dos minutos Y ya No es que No sé Hoy verdad Ah si Pues no El sueño En una Pero o sea Es que el sueño Le viene en cualquier momento O ya donde quiere No 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 Exacto Si 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 eso Lo programa Si Yo no puedo hacer eso Yo envidio eso Yo envidio eso Si yo no puedo hacer eso Pero para nada Para nada Yo es más Yo tengo que dormir boca abajo Si estoy boca arriba no duermo Si estoy a un costado no duermo Boca abajo duermo Y te acuerdas que a veces No En las caricaturas No te hacían Esa técnica para dormir Que cuentas Cuentas ovejas Mira En algún momento Lo he hecho Porque me ha pasado A veces En que no he podido dormir Porque si he tenido insomnio Y He contado He tratado de hacer Todo lo posible Para poder dormir Porque han habido veces En que No sé si por estrés O por algo En que si No he podido dormir Pero por nada Que ya Cuando veía Que se comenzaba A aclarar ya Que eran cuatro y media Cinco en la mañana Yo decía No tengo que dormir Como sea Hasta ponía ¿Sabes qué? ASMR Para dormir ¿Sabes lo que es ASMR? No El ASMR La gente que nos escucha Si debe saber Es este Empezó Como una técnica Para que la gente Duerma un poco más Rápido Ahora ya lo hacen Con la comida Que la gente Mastica cerca Del micrófono Ya Antes Ya que tan Ajá Antes era O bueno Inició Para ayudarte A dormir Porque te hablaban Bajito El micrófono Jique ¿De qué forma Tiene que estar El micrófono O qué tipo De micrófono Es para que suene Así Es una configuración Si Solamente le suelen La ganancia Y los sonidos Tienen que ser Como que No se escucha nada Jique Pero bueno La ganancia Es entonces Ajá Ya Me gusta la ganancia La ganancia Si eso es lo que Le gusta a usted No claro Solamente sube la ganancia Yo Este Encontré De casualidad Una chica Que es Creo alemana No sé O rusa Que hacía este tipo De ASMR Entonces uno Se ponía los audífonos Ah La hiera Locaso Porque sientes Cosquillitas Después En los oídos No sé Qué cosa Hará Y Ella agarraba Y te decían Bueno En inglés ¿No? Que para que duermas Estés tranquilo Que no sé Que Y Así dormía Si no No dormía No dormía Interesante No dormía A ese me recuerda Pero bueno A mí A mí algo que me funcionó O sea No fue adrede No fue adrede Pero sí O sea Sí me funcionó En dos ocasiones Que Una Como digo No fue adrede Y la segunda Sí Fue el tomar Valeriana Valeriana Es una Claro Una plantita Una plantita Una infusión Que justamente Una de las propiedades Es esa que viene En la botellita María delgadita Bueno En este caso Eran filtrantes Filtrantes Que tenía valeriana Y otras dos hierbas más Pero la valeriana Justamente tiene la propiedad De De acero Como que Que te adormece Como que te adormece Es un relajante Yo me acuerdo Que Yo la Ya la tomé Una vez que fui a su casa Estamos conversando ¿No? Un lonchecito Estaba De valeriana Porque era lo único Que había Este Y te pepearon Mano Me pepeó Horrible Era como que Era como que Estábamos conversando Y el cuerpo Se me relajaba Era como Yo le dije Oye no Ya me voy Porque Tengo que manejar Y ahorita Me voy a subir Me voy bien Voy a prender la moto Y en plena Curro Ese día Ese día Te juro Que dormí Como bebito Sí Bebito Así Es como que Tanto así Tanto así Que Bueno Donde vivo En el departamento Que vivo Tenemos una perrita Y a veces Y a veces En las mañanas Por molestar Learon en la puerta Y la perrita Entra Y a veces Me despierta Y como que Llega la bota Ese día Esa vez Que me dio Valeriana Me abrieron La puerta Entró Entró Macarena Pues la que salió En el capítulo Anterior Entró Macarena Me ha la miedo La cara Se ha echado A mi costado Y yo Ni cuenta Me he dado Nada He sentido Nada Nada Le han meado En la carne Me han meado Yo no he sentido Nada No he sentido Nada Es más Yo me he despertado Así boca arriba Con los brazos Extendidos Y la veo acá Macarena Bien echada En mi hombro Ah su madre Pero Hay que Decirle a la gente Como recomendación No es dañino No eso No 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 Al contrario Justamente la valeriana La recomiendan Para las personas Que tienen Dificultad Para conciliar sueños Pero a A mi no Yo Les soy sincero A mi Esas cosas No me funcionan Yo cuando he tenido Problemas para dormir También me han Recomendado manzanilla T de esto Tomo y nada Habrá que Habrá que hacerte La que le hicieron A Hugo Sabinovis Pede Omar ¿Quién es ese? ¿No sabes Quien es Hugo Sabinovis? ¿Quién no sabe Quien soy yo? Sigue Sigue hablando Sigue hablando Que ahorita Te voy a enseñar A mi no más Efecto Que tome un Un té Una manzanilla Para relajarme Y dormir O lo contrario Cuando la clásica Toma café Para que puedas durar Más horas Y puedas Terminar de estudiar Hacer un trabajo Yo ¿Cuántas veces He tomado café? Igual me Me moría de sueño No, pero el tema Es que el tema Con la cafeína Depende Si tú ya estás Acostumbrado A tomar café No te afecta nada Con té O te da sueño Por entre comillas Pero Si no eres una persona Que no eres De costumbre De tomar café Sí Sí te acelera Te acelera feo Algunas personas Toman este ¿Cómo se llama? Café con Coca-Cola Sí Yo conozco un caso De una persona Aguanta Con esta Con esta Recontra Duerme Si se tomara Ya si con esta No duerme Ya Ahí la estás viendo ¿O no? ¿La dejó al joven? ¿La estás viendo O no estás viendo La pantalla? Sí, está viendo ahí De acá Con esta Mira Mira Ah, no vas a dormir Omar No quieres dormir No, no tengo Soy No tienes ¡Toma! ¡Toma! Dale Que no soy yo Para que duermas Ya si ya no te levantas ¡Toma! Oye Alguna vez No puedo ver Omar Alguna vez Te metí un puñete Que Que te ha O sea Que literalmente Casi te ha privado No Jamás Nunca A mí sí A mí sí ¿Con quién te peleaste? Macarena Macarena No, no me había peleado Ah No te vas a despertar ¡Pum! Algo así No Hubo un tiempo Que yo estuve Practicando Muay Thai Y por lo general Los viernes Hacían Viernes Sparring O sea Peleas así ¿No? Amistosa Y a mí me tocó Una vez ¡Gan Sparring! Sí De vez Y dice que era Amistosa Es que justo Como yo no quería Yo no quería participar Mi entrenador Fue el que me sacó Algo tranquilo Algo tranquilo Bueno ya Pues normal Empezamos O sea Bueno Practicar todo Y como Yo soy zurdo Mi postura es Lo contrario Pues no Así que le saco un gancho Con mi izquierda Que no la vio venir Y si le di bien Pues O sea Si le moví Y mi entrenador Se picó Pues Y en dos golpes Pucha Una Me metió Uno Acá ¡Poo! Loco Hasta que Yo veía así Yo veía así Y literal Me tomó un suelo Y me quedó como que Me había desvanecido Ah Que abusivo Si 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 Luego lo reconeció Se pasó abusivo Para la gente Que nos escucha Y no ha visto El video Que he compartido Es el video De Paul Hogan En el Debe hacer Razzlemania ¿Cuánto es esto? Razzlemania 24 Ala Tivo No aguanta Eh X Y X 14 ¿No? Ah Sumare Claro 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 24 En el Razzlemania 14 Este La lucha De Paul Hogan Contra Vince McMahon Este Paul Hogan Le va a tirar Un silletazo A Vince McMahon Vince Se agacha Y le dan Toda la chirimoya A Hugo Sabinovich Y lo desmaya Eso le vamos a hacer A Omar Cruz Para que se duerma Ah Es el comentarista ¿No? Ya me acordé Claro Hugo Sabinovich Y Carlos Cabrera Ya Ninguno de los dos Ya es parte De WWE Ese es el de Por poquito Por poquito Atangana Dale que no soy yo Fuego 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 Shushi Llama a los bomberos Fuego Fuego Shushi Ya murió Hace poco Shushi ha muerto Solorita Y su mujer También murió Este De Hugo Hace poco Sí Hace poco murió Su mujer De cáncer Creo De Hugo Sabinovich Voces épicas Épico Épico A mi me gustaría Este Algún día Incursionar En Ya no en la lucha Porque creo que Ya no estoy en edad Para Para entrenar Porque acá en Surco Hay una academia De Wrestling Ah mira Pienso bien Sí Y en el Perú El wrestling Es bien Este Hay que ir un día Hay Hay Este Luchas de wrestling Acá en En Perú Creo que se llama Tumi Tumi Algo así se llama Este Y está Bastante bien visto En países De Sudamérica El wrestling Del Perú Ah mira Fue interesante Hay que hacer Como un blog Yendo ahí No Bueno Me gustaría Algún día Ser comentarista De ese tipo De cosas A mi me parece Alucinante No claro Si Con esos Comentaristas O fácil Podríamos Comentar Los eventos Claro Le metimos A todo Si o no Claro Suena bravazo No Le metimos Como yo te decía La magia del internet Te permite hacer todo Si exacto Así que Este Podría ser Uno de los futuros proyectos Te ibas a decir Algo de una persona Omar No Te iba a comentar Este Es el Hulk Hogan También una leyenda Si Y ustedes Alguna vez Un poco racista Han dejado dormir Sus 8 horas Y han tratado De hacer sus actividades De largo Que han sentido Yo como te digo He estado durmiendo 6 horas Y bueno He tenido que Igual Meterle Y seguía durmiendo tarde Ahora que me tuve que levantar Es que yo Cuando me levanto temprano Ya fui Porque Toda la semana Todo el mes Todo el año Me levanto esa hora Así Así Es el programa Mi cuerpo Imagínate que ahorita Pero ya vamos De grabar Y tu no puedes dormir Hasta las 6 de la mañana 8 de la mañana 9 de la mañana Y tienes que hacer tus quehaceres ¿Te ha pasado eso? Si Ya como a las 5 6 de la tarde Te que me muero el sueño Es que el sueño es básico ¿Sabes? Ahora que tu dices eso Que loco Que seamos seres Que tengan que Estar En una situación De vulnerabilidad Tantas horas En el día ¿No? Porque el sueño Y dormir Es una situación En la que tu Te quedas 100% vulnerable Imagínate En la época De las cavernas Donde Tu podías Ser presa Del diente de sable Que no son las cavernas Pero bueno A mi siempre Me va a parecer algo Muy misterioso El sueño Tal vez Tal vez Si el ser humano No hubiese alcanzado La tecnología Tal vez Hubiese evolucionado De tal manera De que Tu estado De conciencia Al dormir Este al 50% Como las ballenas Porque las ballenas No sé si ustedes saben Pero las ballenas Cuando duermen Están despiertas Si una ballena Ve que alguien Lo está atacando Mientras está durmiendo La ballena se da cuenta Y se defiende Los cetáceos No duermen Como nosotros Están conscientes Durante el sueño Bueno Continuamos Con el siguiente punto El Sonambulismo Es un trastorno Del sueño común En niños Y adolescentes Pero también En adultos Las personas Pueden llevarse Pueden levantarse Y caminar Sin ser conscientes Abrir un armario O caminar Hacia el baño En algunos casos Cocinar Y manejar Un auto Anda A mi me parece Muy alucinante Tendría que ver Un video De una persona ¿Cómo que? ¿Y que? ¿Y don Ramón Cuando le ponían Su sombrero Su sombrero Con harina Al chavo Cuando le llevan El desayuno Pero ese es este Bueno Pues ese es el chavo El multiverso Del chavo Pero en la vida real O sea Yo sé escuchar Eso acercarse Un ambulismo Pero o sea No me imagino Una persona Sonámbula Cocinando No es que tampoco Se va a poner A hacer un arroz Con pollo Pero Omar No sé Será de una manera Bastante rústica Pero si supuestamente Está caminando Rumbo a la cocina O no Bueno No se tropieza No sé algo No sé Pero es una enfermedad Científicamente comprobada Yo sé que existe Pero sería bueno De repente Ya comenzó Ya, mira, mira Ya comenzó Ya Ya comenzó Con el primer bostezo Quiero probar A ver si solo El sonambulismo También puede aplicar Para que Puedo estar sonámbulo Y también Haciendo el podcast Puede ser Puede ser Puede ser Tiene razón este muchacho Sería bueno De repente Buscar en videos De casos clínicos De personas sonámbulas Porque Ahorita me da curiosidad Sí, sí, sí Es verdad Ustedes alguna vez Bueno Les iba a preguntar Si han sido sonámbulos Iban así como Kiko Que probaron Haciéndose el dormido Puedes ir a sonámbulos Pero han conocido Alguien sonámbulos O quizás Ustedes sean sonámbulos O sea Nosotros somos sonámbulos Y no lo sabemos Bueno De repente O sea Sonámbulos De repente También tiene grados No necesariamente Tiene que levantar De la cama Y caminando De repente Estás en la cama Y no sé Te mueve los brazos O sea Te mueve los pies De repente De repente Claro Y no te acuerdas Cuando te levantas ¿No? Sí ¿No te acuerdas? Claro Claro Bueno Bueno No, no No, no Esa es otra cosa Esa es otra cosa Esa es de borracho A ver Siguiente punto Los sueños lúcidos Los sueños lúcidos Son sueños En los que Una persona Es consciente De estar soñando O puede tener Cierto grado De control Sobre lo que sucede En el sueño Es capaz De tomar decisiones Explorar su entorno Y experimentar Una sensación De realidad Muy similar A estar despierto Se cree que se debe A una mayor actividad En áreas específicas Del cerebro Sí, yo lo he hecho Yo lo he hecho Yo nunca he hecho eso Yo sí O sea ¿Sí? ¿Señó lúcido? Claro Yo no ¿Pero qué? O sea ¿De manera voluntaria O de manera involuntaria? Bueno He soñado Y en los sueños He sido consciente Que estaba soñando Es como que estuviera Pero cuenta Cuenta completo Cuenta completo ¿Qué? ¿Qué oye? Tú, tú Omar Tú Lo que pasa es que Yo he tenido sueños En los cuales Dios mío Me he dado cuenta Esta situación Esta realidad No es verdadera Es un sueño Y ahí me he dado cuenta Que es un sueño Y yo he podido Este Yo he podido O sea Cuando he sido consciente Que estoy soñando Como dice Kike No, este Me puse a recorrer A recorrer el lugar A donde estaba Incluso Yo siendo consciente De que eran sueños Como en las películas Dije De repente Puedo tener poder Y yo me acuerdo Que en mis sueños Yo he intentado hacer He hecho saltos Saltos Pero de metros Pero en mis sueños ¿Sabes qué? Yo he tenido La He estado en lugares Por decir Donde Todavía en una especie De precipicio Un lugar alto Y por más que he querido Saltando No he podido Un temor había en mí Y no me permitió hacer eso Ahora Esto Esto Pero esto Esto es una práctica Porque yo también Yo he podido Inducir a sueños Lucios Y es lo caso Porque cuando Cuando te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta Que estás Ya estás en el sueño Literal O sea Puedes hacer Puedes hacer cosas Así ya más Más este Alucinantes Una manera Una manera De cuando De como Se ensuciaban Los sueños lúcidos Era Primero Identificar tus sueños O sea Identificar siempre Que estás Estás este Soñando ¿Cómo hacías esto? Me acuerdo En una página Que vi Sobre el tema Era de que Siempre soñamos A veces Por más que sean Un par de fragmentos O un sueño largo O corto Pero siempre Tener una libreta Al costado O en tu mismo celular Y ni bien Te despiertes Empezar a escribir Todo lo que soñaste Así Estén Desorden Así Hayas soñado Algo Y luego Otra cosa Escribir tal cual Tal cual Y hacerte La costumbre La costumbre Y también Y también Antes de dormir Como que Siempre Programar tu cerebro Porque en verdad Tiene que Bastante Utilizar costumbres O sea Es como que Pensar Pensar A lo largo del día O sea O antes de dormir Como que Voy a estar soñando Este es un sueño Este es un sueño Ya estar predispuesto A Para inducirlo Pues Por eso Para inducirlo A mi me ha pasado eso Sin yo O sea Sin yo Querer O sea Claro Yo me he vuelto Consciente De que esto Esto no es real Esto no existe O sea Esta situación Nunca existió Y He tomado conciencia Claro Eso es cuando Por lo general Cuando Estás en Ya estás En la etapa Del sueño Y están ocurriendo Cosas muy atípicas A la realidad Que tú Vives día a día Pero ahora ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Llevo un momento En el cual Que yo he dominado El sueño Y me doy cuenta Y yo me doy cuenta Que pasa el tiempo Y he tenido Esa sensación De ese temor De quedarme Dormido eternamente En el sueño Y he sentido Ese temor Y no poder despertar En estado de coma Y no podía Ahora Hay algo Que tiene que ver También con los sueños Y con las cosas religiosas ¿No? Porque hasta donde Yo recuerdo Me parece que A San José Un ángel Se le apareció En un sueño Diciéndole que Jesús Era hijo de Dios ¿No? ¿Y por qué En un sueño Específicamente? ¿No? Dios se comunicaba Con San José A través de los sueños Ahí es donde También le manda Para que vaya Para Egipto Y todo lo demás ¿Por qué La comunicación? Bueno Hablando de José Habrá sido así ¿No? Y no mediante Ángeles Personificados Porque en esos tiempos La comunicación De Dios Era un poco más Este Face to face Mandaba ángeles Mandaba ángeles Una luz O algo así ¿Por qué Creen ustedes Que eso se debió Eso sucedió Mediante los sueños? Ya no había presupuesto Tome para que bajen Para que bajen Ya no había presupuesto También costa bajar las nubes La verdad que nunca me he hecho esa pregunta Creo que Dios Tiene la forma Efectiva De cómo comunicarse Con cada uno De sus hijos Capaz para San José Digo ¿No? Pues yo supongo No es una oposición Hacer Quizás Un Una comunicación Tan directa Y tan palpable Quizás como Lo hizo con María No iba a ser No iba Más que generar Este Quizás Un Que le crea Un crecimiento De fe Puede haber Generado Un rechazo Y miedo A diferencia De quizás Hablar con los sueños Que capaz Puede ser Algo más adecuado En este caso Para San José Pienso yo Y quizás Para alguna De las personas Que nos está escuchando Puede ser Mediante el podcast Obvio Obvio ¿Pero qué vas a decir Este cruces? Yo este Comparto la idea Que dice aquí Que no este Dios sabe Como En el caso De José Que le avisó Le dio un mensaje A través de los sueños Dios sabe Cómo Hablar y manifestar A cada persona ¿No? A alguna que otra persona Se le aparecerá De repente Como Moisés ¿No? En forma Una zarza ardiente A José No San José Sino José Este El que estuvo En Egipto También Le daba mensajes A través de los sueños ¿Cómo se va a interpretar? Claro Pero al final Claro Interpretaba sueños Pero José También tenía sueños Pero bueno Como dice Dios sabe Cómo ver De cada uno De una manera Más Extraordinaria Y de una manera Más Más sencilla Pero bueno Ese era un misterio Que algún día El día que nos vayamos Nos vayamos Nos encontremos Que no vamos a ir en mancha ¿Qué cosa? Algún día En un día En la eternidad Cuando el podcast Se grave Desde el cielo Y lo entrevistamos Así es ¿Qué era? Sí No creo que yo Que no Bueno Siguiente Siguiente punto La parálisis Del sueño Esto es algo De lo que ya hemos Hablado antes Es bien denso Este tema Porque Algunas personas Incluso afirman Que la gente Que dice Que ha sido Abducida Por extraterrestres Puede que hayan Sufrido de parálisis Del sueño Porque Es una sensación Muy parecida A lo que ellos cuentan Que supuestamente Les pasa Que están Inmovilizados Que no se pueden mover Que no pueden gritar Están sobre una camilla ¿No? Donde están estos seres Quizás Estas personas Tengan tanto miedo Y tanto pavor A estos A estos seres Que alucinan eso En la parálisis En la parálisis Del sueño ¿Te acuerdas que también Una vez te comentaba De que yo Yo no sé Si a mí Lo que me ha Me ha Me ha ocurrido En esos sueños Este Conscientes En esa desesperación De yo querer Despertar Y no puedo No puedo despertarlo Yo no sé Si eso Si eso Entra En el concepto De parálisis Del sueño Si es como Que esa sensación De no poder Moverte Y estar Consciente A la vez ¿No? De que es una Enfermedad Y la padecen Muchas personas Pero también Hay una parte Que lo Lo relaciona A un tema Más espiritual Mira Las alucinaciones No solamente Son visuales Mucha gente Ha experimentado Este Alucinaciones auditivas Y táctiles También Entonces Ante eso Peor Todavía uno cree Que de verdad Le está pasando algo ¿No? Y quizás No es tal Y es una Parálisis Del sueño Tú piensas Que te está Llevando el chamuco Pero quizás No es así El cerebro Es muy complejo Sí Y el tema Del sueño A mí me parece Tan misterioso No sé Por qué Soñamos ¿Qué es El sueño? Es un Es como Un defogue Del cerebro De tanta información No sé Es que tiene Mucha Tiene muchas Como se podría decir Interpretaciones Interpretaciones Porque mira Lo hablamos De la parte clínica Claro Es un defogue De información O reordenamiento De información Te vamos Un plano Un poquito más Este Con la espiritualidad ¿No? O sea Una manera De comunicación O incluso Una manera De cómo también Este Desde Otro plano Podemos Podemos Encontrar Mensajes Que nos envían O que podemos ver Es una teoría Claro Incluso El mismo Hecho De soñar Con ciertas circunstancias También Este Es una manera De interpretación Es una manera Pero De cómo Cómo Afrontamos Quizás Problemas O ciertas circunstancias Por ejemplo No sé si han visto O han leído Con respecto A la interpretación De sueños Que cuando Por ejemplo Sueñas con Serpientes Por ejemplo Es porque Estás Queriendo olvidar O queriendo Alejarte De una persona Que es tóxica O cuando sueñas Con esto Que se te caen Los dientes Que dicen Que es muerte Claro Pero no muerte Exactamente O sea Claro Se puede decir ¿No? Pero mira Lo que yo he escuchado Es La verdad Que hablar Acá del tema De los sueños Es bastante Es bastante Complejo Creo yo Pero lo que yo Si he escuchado Es que También el tema De soñar Este Es distinto En cada área Geográfica Yo había escuchado Por decir Que en España Es muy común Que la gente Sueña con toros ¿No? Sabemos por qué Bueno Porque en España Es Está todo el tema Taurino Este No sé Acá en Perú Este Soñemos No sé Con qué Este Por si perdón En Ecuador En Ecuador Así como cae En el parque Kenia Acá en Miraflores Parque Kenia Está lleno de gatitos De gatos Yo sé que en Ecuador Hay una plaza Que está llena De iguana O sea Una En Ecuador Una persona Que sueño con iguana Es uno que puede pensar Está soñando Con un rectil Con un monstruo ¿No? Pero de repente Sueña con eso Porque es algo Cotillano para ellos Para la gente Que vive en esa plaza Llena de iguana Por eso que es un poco complejo El tema del sueño Porque En cada espacio Geográfico En cada país La interpretación Que uno puede darle A por qué sueña Con algo Con cierto objeto Con cierto animal Es distinto Por las tradiciones Y por las culturas Es verdad Es verdad Mi querido Soñador Y mira Según el siguiente dato Que voy a lanzar Quizás Cada que dormimos Siempre soñamos Porque el siguiente dato Dice Olvidamos El 95% De nuestros sueños ¿No? Dice que Esto se debe A la falta De consolidación De la memoria Durante la etapa Profunda Del sueño Pero si eso es así Quiere decir Que cada que dormimos Estamos soñando O una gran parte De nuestro sueño Uno está soñando Con algo Ya Si ese dato Si lo había leído Que en verdad Claro no Soñamos Pero no recordamos O sea Por lo general Tu sueñas Y te olvidas Del sueño Imagínate Un sueño Pero cortito De hecho Que Viviente Te despiertas Ni te das cuenta Que ha soñado O les ha pasado Que se han despertado Recordado un sueño Y cuando ya Pasó un par de Horas Te olvidaste De que había soñado Si 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 tal cual Y así como una vez Hablamos de De que la mascota Se le puede hacer Bujería ¿Las mascotas Sueñan? Si Si Mi perro sueña Con que está corriendo Tal cual ¿Tú 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 Le has preguntado? Guau 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 No Yo Yo lo Yo lo he visto Este Haciendo Con las patas Como si estuviera corriendo Mientras Está echado ¿Qué cosa quiere? Que no me va a decir Que si es un spasmo Muscular Puede ser un spasmo No Pero eso le pasa A todos los perros Todos los perros sueñan Bueno yo creo que si De todos Es que Son muchos Son muchos Son muchos Procesos Que ocurren En un sueño Porque también También cuando duermes O sea El cerebro Reordena la información Algo que Me explicaba Este Un profe de música Era cuando Aprendía Alguna Alguna Este Alguna técnica nueva O alguna pieza nueva Me decía Practicalo Practicalo Y luego échate a dormir Para que tu cerebro O sea Reorganice toda la información Que Estás ahorita Adquiriendo Y vas a ver Que después Que duermas Y hayas descansado La misma pieza Musical La misma O sea La misma La misma canción Te va a salir mejor Y la verdad El último dato Del podcast Tiene que ver Con una pieza musical Y con un sueño Continúo Estaba pensando Y ahora que grabamos De los sueños Se me cruza por la mente La película esta La de Leonardo DiCaprio Muy buena Muy buena El origen Yo lo menciono Porque en la película Supuestamente Ellos se infiltran En los sueños Y matan a la gente En sus sueños Matan a la O sea Bueno Pueden hacer lo que quieran En los sueños Pero A veces yo me pongo a pensar ¿Será verdad esto? ¿Algo de razón? ¿De verdad se puede hacer eso? ¿Puede haber personas Que pueden traer En los sueños A otras personas? ¿Se podrá? ¿Verdad no? Sería lo caso Porque en la premisa De la película Es eso ¿No? Que hay una tecnología Y no solamente Lo hace el grupo De Leonardo DiCaprio Porque ellos dicen Que también Gente de otros países Hay entidades Que pueden hacer eso Empresas Que se dedican a eso ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Eso ¿A qué me suena? ¿O a qué me hace recordar? A la Matrix La Matrix Es un sueño Pues supuestamente Claro O sea Como que Me ha hecho recordar A cuando las personas En la película Matrix Están como En una especie De letargo ¿No? De sueño Viviendo ahí Y todo lo que están Experimentando Y todo lo que están viendo No existe Es solamente Parte de una programación Le están haciendo Creer que existe Pero en realidad No es cierto Que sería Como Si tú pudieras Entrar Si tú pudieras Entrar a los sueños De otra persona Y agarras un árbol ¿De verdad Se sentiría Como un árbol? ¿O le iría? Bueno Yo cuando estoy En propio sueño Yo percibo Yo percibo Todo con mis sentidos Y tal cual En la vida real Es que ahí viene Ahí viene Una Una disyuntiva ¿No? Cuando tú Si tú Ingresaras a un sueño De alguien más Este Bajo qué leyes Te requirías Tus leyes O las leyes Del creador Es verdad Es cierto Tienes razón No tengo ni la menor idea Habría Es muy abstracto ya Habría que averiguar Si hablar de sueños abstractos Y hablar del otro Peor todavía pues Habría que averiguar Si esta película Tiene cierto fundamento Científico De poder entrar En el sueño De otro Es cierto Bueno Sigamos con el siguiente punto Las pesadillas Lo que vendrían siendo Ustedes para mí Las pesadillas Son sueños Vívidos Y aterradores En donde se involucran Situaciones violentas O peligrosas Se puede causar Por otra vez Estrés O ansiedad Traumas Y hasta ciertos Medicamentos Pero Justo se me viene A la mente Yo no sé por qué Pero siempre se asocia También No sé si lo habrán Escuchado De que Como has comido Muy tarde Te ha dado pesadilla Eso Eso me han dicho Claro Sí, sí, sí Claro Sí, sí He escuchado eso O también ¿Sabes qué? Has tenido pesadilla Porque has dormido Con las manos Encima de la barriga También No lo has escuchado Sí Sí, sí, sí Has tenido pesadilla Porque has dormido así Con las manos Encima de la barriga Ah, mira Mira, justo Hablan de pesadillas Acá Hay entre una página Que Era de un tweet Que hablan de pesadillas Y la gente La gente compartía Las pesadillas Que había tenido Dale, dale A ver, cuenta una Por ejemplo La reportera La reportera Casi asesinada Son así Fragmentos breves ¿No? Yo era una reportera Y estaba entrevistando A alguien peligroso Y me di cuenta De que estaba Atrapado En una habitación A punto de ser asesinada Me las arreglé Para salir De la habitación Y escapar A través de un hospital Disfrazada de cirujana Y luego A través de un aeropuerto Al despertar Me latía el corazón Como nunca antes ¿Ustedes han tenido Una pesadilla Que los ha asustado Así A tal punto Que los ha despertado Del susto? Sí Yo sí Pero Pero te estoy incertando Si me dices ¿Qué tipo de pesadilla? No me acuerdo ¡Qué tipático! Es que la verdad O sea Tú los sueños Este Y es algo Que lo vas a encontrar En cualquier lugar Los sueños Uno se olvida De los sueños Una pesadilla Que tiene un final Un poco gracioso ¿Ya? Cortito Cortito La pesadilla se llama A la hoguera Me vi obligado A elegir a un miembro De la familia Para ser quemado vivo Y yo tendría que mirar Entonces me quemaron a mí Sí No entendí A ver Sigo con el Con el siguiente Oh de verdad Kike Cuenta pues La vez Que te despertaste Con una pesadilla Claro Claro Venía de un retiro Este Bueno Para mí Era algo más que un sueño Porque siempre que venía Siempre que venía Yo me acuerdo que lo conté En el primer podcast Que tú me invitaste De que hablamos en ese podcast De los sueños También hablamos de los sueños O sea estoy repitiendo temas No 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 Pero es que hablamos Hablamos de los sueños Que me viven O sea de experiencia Que en este caso Que estaba Carlos Andrés Estabas tú Que nos había ocurrido Porque Una de las cosas más fuertes Que me ocurrió En este tema Era que una vez Sentí que me estaban ahorcando No sé que me estaba ahorcando Que me acuerdo que lo conté Pero Este Una de las cosas Que me partió Y que Como decía Cada vez que venía De los retiros Este Siempre Toda esa semana Después del retiro Era como que Tenía Terrores nocturnos Como que sentía Que Que Tipo como parálisis O sea Como que Me perturbaban Me perturbaban En sueños peor Y una vez Me acuerdo Que si También Me desperté Y lo espalteado Fue que Yo estaba Echado en mi cama Este Yo veía Y tal cual Estaría recreado En todo mi cuarto Tal cual La detalla Como era Pero no me podía mover Y sentía Que No sé qué No sé qué Un ente O algo Que no sé qué Era como que Me había agarrado Los brazos Me lo había puesto De al lado Y como me estaba Era como Me estaba levantando Me estaba levantando 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 Hasta que Me quedo sentado Pues no Yo para ese momento Había hablado Con un sacerdote Un padre Que me ha dicho Que cuando te pasa Cosas así No simplemente Reza Reza la maría Y yo estaba Como Lo palteado Fue Que en el momento Cuando Cuando Lo último Que me acuerdo Ese sueño Era que Yo estaba sentado Yo estaba sentado En mi cama Y este Y agarré Y yo me despierto Y literal Estaba sentado En mi cama O sea Tanto en el sueño Como en la realidad Qué loco Y obviamente Me desperté Y tal como que Y ustedes han tenido Un sueño Les han despertado Y han vuelto a dormir Y han vuelto a soñar ¿Continuado el sueño? No Yo tengo mala suerte Para los sueños Yo no tengo sueños En que puedo hacer Lo que yo quiera No puedo continuar Mis sueños No puedo dormir bien Ustedes sí, ¿no? Yo una vez Yo una vez Soñé Que me desperté Yo una vez Soñé O sea Yo no estuve Un sueño Entre otros sueños Ahora sí, ¿no? Yo también Lo que sí Me ha pasado Y no sé Si es No sé Por qué existe Esta gran coincidencia Yo, por ejemplo A ver Vamos a poner un ejemplo No sé En mi sueño He sentido Que estaba Por ejemplo En un bote Y me caía El agua del mar Y cuando Me desperté Por el agua Que me caía Era por otra cosa No sé Una gotera En el techo O Era piche Era piche No sé Algo O sea Que coincidía Lo que estaba soñando Con lo que me estaba pasando Bueno Eso se Eso se Eso se Debe Porque Cuando tienes un estímulo Ajeno O sea Cuando estás en esa etapa Del sueño Como que lo relacionas O sea ¿Se podría decir Que se podrían Controlar De alguna forma Los sueños? Sí Yo he escuchado Que sí Por eso Por eso Pregunta Por eso Preguntaba Más o menos Al inicio De Si alguna vez O sea Cuando Han estado O sea Mi pregunta Iba por más que todo Cuando yo a veces Estaba quedándome dormido Acá en el podcast Estaba quedándome Acabeceando A veces A veces A veces Nomás Una que otra ocasión Se dormía en un podcast Y se despertaba en el otro Claro Para continuar Yo lo seguía escuchando Como si estuviera despierto O yo lo sigo escuchando Como si estuviera despierto Pero yo luego lo veo Me cuento como que Ah No Me estaba quedando dormido ¿Y no te da risa Cuando te ves En el podcast Jato? Sí Claro Porque O sea La gente que nos escucha No se da cuenta Pero la persona Que nos ve Si es que nos ve así Que no creo Que haya una persona Que nos quede mirando Las dos horas ¿No? Pero si Se engancha justo Y te ve acabeciendo ¿Qué dirán, no? Este chico No tiene cama ¿Cómo lo explotan? Que está cansado ya Pobrecito No respeta al público No sé Este chico No tiene cama Algo así Pero bueno Sigo con el siguiente punto El siguiente Se llama El sueño ciego ¿Qué cosa es el sueño ciego? Es un periodo de sueño Donde los ojos Donde los ojos se mueven Muy poco Y se producen En ese momento La gran cantidad De sueños Que uno tiene Se cree que es el momento Más importante Para la consolidación De la memoria Y el aprendizaje Repite Repite de nuevo El concepto Señor Investigue Después de que yo Que vengo Acá Hace su tarea Es que me voliki Que me quede dormido El sueño ciego Es un periodo de sueño Donde los ojos Se mueven muy poco Y se producen La gran cantidad De sueños Se cree que Es un momento Bastante importante Para la consolidación De la memoria Y el aprendizaje Lo está asociando Al movimiento De los ojos Claro Es que Aunque no lo crean Los ojos O sea Cuando tú duermes Aunque tu Globo ocular Es literal Sigue en movimiento Y de acuerdo A la cantidad De movimiento Este Es que justamente Estos ciclos REM Este Pueden ser De alta frecuencia O de baja frecuencia Cuando hay Bastante movimiento De ojos Es porque Hay este Hay como Alta frecuencia De estos ciclos Y cuando hay Baja movimiento Es porque Justamente Lo que Acaba de mencionar Pablo Cuando los párpados No ven que se mueven Porque está soñando más Cuando se mueven poco Algo así Antes de continuar Me había olvidado Al hacerlo al principio Pero quería enviarles Un saludo Y un fuerte abrazo Para Erick Que nos hizo Un comentario Bastante bonito Aduciendo también A Omar Y a cómo se siente Cuando escucho El podcast Erick Muchísimas gracias Por tu comentario De verdad Nos haces Muy felices Y nos das Mucho ánimo Para seguir adelante Alberto Edmundo Dávila Gargurevich Que nos escribe Me parece que Él es de Chile ¿No? Él fue el que nos mandó La historia ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo Que de Chile Era Barco del Rosario Ah Entonces no Aquí Alberto Edmundo Él también nos ha mandado Una historia Pero bueno Alberto Te mando un fuerte abrazo Gracias Siempre por acordarte Del podcast Y ponernos comentarios Bastante chéveres María Cadena María Cadena También que es Recontrafiel Hincha del podcast Un abrazo Nobu Ikeda Que nos dice De Japón Los veo Queridos Causitas Muchas gracias Nobu Ikeda Desde el Japón Que nos ve Este semana Tras semana Tras semana Y se acompaña Con nosotros Gracias hermano Por escucharnos Por dejarnos Tu comentario De verdad Todos sus comentarios Para nosotros Son súper importantes Y nos dan aliento ¿No? Para seguir Nos dan Al menos a mí Me dan mucho ánimo No sé Yo imagino Que Kike y Omar Comparten ¿No? Este A Axel Yauri También por supuesto A mi compadre Son películas Un abrazo A José Ernesto Que también Este Lo hemos saludado Ya en otras ocasiones Muchas gracias De verdad Sus comentarios Y sus Sus palabras El tiempo que se dan Para compartir Con nosotros De verdad Es Este Para nosotros Muchas gracias Porque esos comentarios Nos levantan Nos animos a nosotros De seguir adelante Ahora lo que queremos Es que nos levanten La cuenta de banco También Jessica Escucha Escucha Este A ver Sigo con el siguiente punto Este le va a gustar A Kike Tengo un dato Tengo un dato Tengo un dato Antes de A ver dale Suelta Justamente de lo que Hablabas hace un momento De los movimientos oculares Como te digo Cuando usted está en el Tapa del sueño REM O sea Los movimientos oculares También es un indicador De De qué tipo De qué tipo De qué tipo De actividad Cerebral Estás haciendo Por ejemplo Movimientos oculares rápidos Este Se caracteriza porque El encéfalo Está muy activo 25% del tiempo total Se da Más que todo Cuando son En los jóvenes Los episodios De los sueños REM Porque eso Es un poco Lo que se hace más Se Suelen durar Entre 5 a 30 minutos Y se repiten Ese ciclo Ese ciclo De movimientos rápidos Se repite cada 90 Sueños no reparador Y de gran viveza Difícil de despertar A las personas Con estímulos sensitivos Frecuencia cardíaca Y respiratoria irregular Y movimientos musculares Irregulares Y justo de lo que mencionaba Pablo Cuando los movimientos Oculares son lentos Ondas O bueno De ondas bajas O lentas Son sueños de ondas No REM En la que Las ondas cerebrales Son más potentes Y de baja frecuencia ¿Qué características tiene? Que es Profundo y reparador Durante la primera hora Dormido O sea Es vital Esas primeras horas Cuando duermes Porque es donde Realmente descansas Descensos Del tono vascular periférico Disminución Del 10 al 30% De la presión arterial La frecuencia respiratoria Y el índice metabólico basal Los sueños No suelen recordarse Porque no tienen lugar A la consolidación En la memoria Interesante Sigo con el siguiente Yo también tengo un dato A ver dale Que me parece curioso Pero El récord Guinness De no dormir Es de un joven Que estuvo 11 días A la miércoles 11 días Te ganó Ah tú estuviste ¿Cuándo? 3 días ¿No? Mira Te lo puedo Te lo puedo Así yo estuve No, yo estuve 3 días Pero o sea Si dormía Si dormía Pero 2-3 horas Pero este joven Llamado Randy Gardel En el año 1963 Hizo Batir el récord De no dormir ¿Cuánto era el récord En ese tiempo Antes que el Lovata? Creo que el récord Era también de 11 días Pero Él hizo como 4 horas más Por poquito A la miércoles Pero A mí lo que me parece Loco Este Randy Gardel Era un adolescente De 16 años ¿No? Chibolito Se propuso Batir este récord Y lo hizo Está acompañado De un doctor ¿No? Ahora Este A mí lo que me parece Alucinante Son las El chequeo Que tuvo Durante estos 11 días Lo que yo Escuchaba Sobre este Sobre No sé Si quieres Te lo puedo Leer un rato Dale Si te estamos Escuchando Para que lo leas Eh Está bien Según el doctor Que lo veía Gardner Que es el joven este No consumió Ni un estimulante Para mantenerse Despierto Sin embargo Tenía gente A su alrededor Que lo entretuvo Es decir Para que él Pudiera lograr Estar 11 días Despierto La gente tenía Que hablar Gritarle Algo Que solito No podía hacerlo Ya Correcito Durante los 11 días Escúchalo bien Esta característica Y es algo Que creo que a nosotros Nos ha pasado Un poco Cuando hemos Tenido Insomnio De no haber Dormido Un día O estar Dos días Despierto Pero date cuenta Que él ha estado 11 días Durante los 11 días Gardner Experimentó Cambios de humor Fallos de la memoria Pérdida de coordinación Dificultad para hablar E incluso Que esta es la parte Que me parece Más extraordinaria De las consecuencias De no dormir Alucinaciones 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 Eso le debe haber Dejo secuelas ¿No? Sí Más adelante Vamos a ver Las secuelas Que tuvo Para que no Para que no Durmieran Incluso Cuando se iba Al baño Para que no Durmiera Ahí en el inodoro Le gritaba Y hablaba Alas Que horrible En el cuarto Día Se produjeron Se produjeron Fallos De memoria Y comenzaron Sus primeras Alucinaciones Y episodios De delirio Mira lo que dice Él Su testimonio Aluciné Que era un famoso Jugador de fútbol Americano Ya Ya Incluso Acá dice Que él Se alucinaba Que era Un jugador De fútbol Americano Pero que existía Llamado Paul Low De los San Diego Cher Es decir Él alucinaba Que era otra persona Ahora ¿Qué más? Las alucinaciones Continuaron Al día siguiente Es decir Al quinto día El adolescente Contaba Que veía Un camino Un camino Frente a un bosque En lugar del resto De su casa O sea Daba cuenta El tamaño De las Este De las alucinaciones Que él Tenía ¿Y qué secuelas Le dejó Todo esto Omar? O sea Eh Las secuelas Que él De por vida Tuve un insomnio A la miércoles A la miércoles Y eso definitivamente No vale la pena No No O sea Tener un récord Guinness Que los de los récords Guinness Te pagan mensualidad Qué cosa Yo imagino que sí No Es un incentivo No Pero Sacrifica mucho Sí Pero mira Hablando de eso Lo que tú has dicho A raíz de esto El 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 Esta empresa Que hacía Los récords Guinness Al ver que esto Era un experimento Peligroso Lo dejó de tomar en cuenta Como récord Guinness O sea Que ya no puede Otra persona Que pueda romper El récord Porque lo han prohibido Claro Puede morir La gente Ahora Yo quería hacer Incapié un poco En ese tema De las alucinaciones ¿Sabes por qué? Porque O sea ¿Qué es alucinar? Es Es creer que tú estás viviendo Una circunstancia O ver cosas que no existen Claro Captar algo que En la realidad No hay Ya Ahora Yo les quería hablar eso Porque Yo escuchaba Si vamos Mira Estas cosas que yo Con nosotros siempre hablamos Son cosas que se dicen ¿No? Yo no Yo no Bueno Me cuesta creer en estas cosas Pero Pero que son cosas Son cosas que están ahí Se dice ¿No? Y estas son las cosas Que de repente A nuestros oyentes Les gusta hablar Les gusta escuchar ¿No? Lo que pasa que Se dice que las personas Que entran en ese estado Entre el dormir Y no dormir De las alucinaciones Dan una entrada A voces No sabemos No sabemos de dónde De ultratumba Puede llamar De ultratumba Este ¿Cuál será el significado De demoniacas Voces de El significado Específico de ultratumba Ahora ¿Por qué? Porque Con lo que te estoy diciendo Te voy a dar un dato A mí me parece Alucinante De la primera De la primera guerra mundial Y es un conocido Que yo siempre hablo También el tema De los poptas No me digas Que es Julio Verne No Pero es de un personaje Que habló Julio Verne Es alemán Tú ya sabes quién es Ah ya Alemán Melcochita No Adolfo Hitler Ya ¿Qué decía? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo Con el tema del Del sueño Del sueño Ya Porque mira Hitler es conocido Por el tema De la segunda guerra mundial Pero a él le pasó algo En la primera guerra mundial Que Que está ligado De todo este tema De los sueños Y de las alucinaciones Y el hecho De que No dormir Abre Ciertas puertas Para que entidades Puedan Meterse en tu mente Y tú Lo que dices Es que Quizás Cabe la posibilidad De que Adolfo Hitler Escuchó estas voces A raíz de un trauma Que tuvo con los sueños En la primera guerra mundial Sí Acá va Acá va el dato Para los que quieran Indagar un poco más Ya Porque he visto Que este libro Está en internet Lo puedes Lo compras Y bueno Lo descargas ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El enigma nazi En este libro A ver Se dice que No No es que se dice Esto es verdad Un hecho de la vida real Adolfo Hitler Sufre una ceguera Y sorrera casi total En la primera guerra mundial Porque él estuvo En la primera guerra mundial Él era un soldado Tiene un Esta ceguera y sorbera Casi total Por un ataque De gas postaza ¿No? Y estuvo En un estado De ensoñación total Durante semanas Escucha esta palabra Estado de Ensoñación total Durante semanas ¿Qué cosa es la ensoñación? La ensoñación Es El estado En el cual Tú No sabes diferenciar Un sueño De la vida real Y eso le pasó A Adolfo Hitler Perdió la visión De poder Diferenciar el sueño De la vida real Se dice que En este periodo Se forja En Hitler Ese Hitler Que la historia Lo conoce El Hitler Dictador El Hitler Nazi El Hitler Que buscaba A la raza superior Y a la raza inferior Los eliminaba Se dice que En esta etapa En donde Él Producta De esta ensoñación Empezaba a escuchar Voces Mandatos De un ente Que le decían Tienes que hacer esto Y lo otro Y a partir de ese momento Es el Hitler Que todos los conocemos Ahora Esto no es tanto Una leyenda Porque eso lo dice El doctor que lo trató El doctor que lo trató Se llamaba Edmund Forster Es él ¿Te acuerdas Cuando yo hace tiempo Te contaba De que De que Hitler Era una persona Que recibía Comunicados De un ente superior Era Porque quien documentó Todo eso fue Este doctor Edmund Forster Para quien quiera Puede buscarlo En internet Y hay un artículo Sobre él Es más Se dice Escuchen bien esto Que Edmund Forster El doctor que lo trató Que lo curó De este gas mostaza Dicen que Se suicidó ¿Por qué? Por saber que salvó la vida De un monstruo No Ahora O sea Este dato Que yo te doy Es algo que yo Había escuchado hace tiempo Y Y me parece curioso Porque Por el tema De los sueños Yo nunca había Escuchado ese dato Tampoco yo Bueno es un dato O sea O sea Se dice que Hitler Subía A una montaña Y bajaba histérico Histérico O sea Desubicado Y en su Histeria decía Hay gente que quiere la guerra Entidades que quieren la guerra Quieren el mundo arder Y que él Si hizo todo esto Era porque Era dirigido por otras entidades Ahora Pero se dice que Hitler Tuvo este Producto de este Accidente Que tuvo la primera guerra Guerra mundial No dormía Y Tuvo este problema De soñación Donde no distinguía La realidad De los sueños No sabía si él estaba soñando O estaba despierto ¿No? Y es ahí Donde empezó a tener Estos ataques De voces en la mente ¿No? Y curioso Este caso Donde Hitler Cambia de personalidad A través de este problema Con el sueño Me hace recordar El tema también De Napoleón En las pirámides Que también una vez Lo cortamos Lo curioso De Napoleón Cuando Pasó la noche En una de las pirámides De Egipto Pues no sabemos Si durmió O estuvo En vigilia Toda la noche Pero De ser ese militar Obediente Se convirtió En Napoleón Este Que buscó La revolución En su país Y conquistar Toda Europa ¿No? Acuerda que a Napoleón Le dijeron Cuando salió Desubicado También de las pirámides Al otro día Le preguntaron ¿Por qué está así? ¿No? ¿Por qué está desencajado? ¿Qué es lo que vio? ¿Y el que va a ser Lo que respondió? Si te cuento Lo que vi ahí No me lo creería Y a partir de ahí Napoleón Cambió completamente Y se convirtió En En el En el azote de Europa Cambió su personalidad Completamente ¿Le habrá pasado algo En las pirámides? ¿Habrá soñado algo? O al no dormir Algo pasó en las pirámides Se viene una nueva película En Napoleón Con Joaquín Fénix ¿No? Sí, sí, sí Eso es lo que Eso es lo que escuchaba ¿No? Yo la quiero ver Porque Hay ciertas películas Que más que la película Es el actor ¿No? Y donde está el actor Claro Claro Porque en Filme y bueno Pero bueno Qué curioso Ese dato Que acabas de soltar Omar Yo te juro Que nunca había escuchado Nada parecido Que tenía que ver Con el sueño Y con Hitler Nunca había escuchado Nada parecido Pero bueno Voy a soltar Ahora sí No Si de repente Más adelante Podemos Descargar O comprar El libro El Enigma Nazi No solamente habla Acerca de esto De Hitler Es lo que decía En este libro En este libro Habla acerca Todito De la creencia Esotérica De Hitler ¿Te acuerdas que Yo te comentaba Que Hitler buscaba La Antártida Buscaba Agar Buscaba El Arca de la Alianza Buscaba todo En ese libro está Ok Bravazo Buen dato Sigo con el siguiente La sexsonía O sexsonía ¿Saben qué es eso? No Es un trastorno del sueño Que se caracteriza Por comportamientos sexuales No consensuados Pueden incluir Autosatisfacción Tocamientos no solicitados Y movimientos corporales Completos Es un trastorno raro Y a menudo Se diagnostica En personas con insomnio O apnea del sueño O sea También se puede ser Este Mañoso En los sueños Habla bien Loco ¿no? Cuando yo escuché Sobre este dato Me imaginé ¿Saben qué? El tema de los Incubus y los sucubus Supuestamente Son demonios sexuales Que absorben La energía sexual De las personas Un paréntesis A ver si de repente Hoy día le dijimos A Kike Que cuando Derma Se pone Ponga su video En su cámara Para verlo No es verdad ¿no? De repente Kike Te están manoseando Por ahí Porque yo Yo no Es que es tu Esto es dedicado A ti No mano De verdad Es como si me pidieras Que Que Ponga la grabadora Acá en En mi cuarto Y Capto Unas Cicojonegas Siguiente dato El viaje Pero Perdón Disculpa Para Cuando hablaba Acerca de los sucubus Incubus A mi me hacía Recordar que Sabías que el tema De los sucubus Está ligado El tema De Lili ¿Quién es la ¿Ah? Lili Ah Lili Ajá Acuérdate que Supuestamente era La primera mujer De Dan Creo ¿no? Claro La leyenda judía Dice que Lili Es la primera mujer De Dan O sea es una leyenda Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera una tradición No Era la primera Primera Lo que pasa Que acuérdate que En el Génesis Hay dos relatos De la creación del hombre Claro Claro Una en la cual dice Que Dios creó Al hombre De la tierra Y los Los creó Varón y varona Y hay un segundo relato De Dios crea al hombre Ah bueno Crea al varón Y luego lo hace dormir Y de una costilla Crea a la mujer ¿No? Por eso Hay dos relatos El primer relato El primer relato Dios crea tanto Al varón y la mujer De la tierra ¿No? Y el segundo relato ¿Cómo lo crea? ¿Cómo lo creó? De la tierra Así Ay, ay, ay Y el segundo relato Primero crea al varón Y al varón Lo hace dormir Y de una costilla Crea Y le mocha La costilla Es más Es más ¿Tú sabías que ahí Ahí nace El primer piropo De la historia? Claro Era mi costilla Era mi costilla El primer piropo De la historia Omar Cruz Está que me saco Unos datos Es que es verdad Alecina Cuando Dios crea A Eva De la costilla De la costilla del hombre El hombre El hombre al despertar Ahí lanza el primer piropo Conocido en la humanidad Adán La ve a Eva Y le dice Esta si es carne de mi carne Y hueso de mis huesos Así con esa voz El primer piropo Como tuya ¿Ah? Así con una voz Tan liminosa Como la tuya No tan educada Pero bueno A la cita que A la cita que Yo no entendía Ese piropo O sea Porque si Si hay una Una forma De decir A la persona Que Que te hubo O sea Tu pareja ¿No? O antes No antes ¿No? Que siempre se le decía Que eres mi costilla ¿No? Yo no entendía por qué Recién Recién cuando Cuando le Cuando yo me metí Un poco más a la perroquia Y vi esta parte Y empecé Empecé a relacionarlo Pero ahora Yo había leído El relato De Lilith Y a este Pero yo Yo creo que No era la primera Creo que era la segunda No Ahora Hay que hablar Para toda la gente Que nos escucha Que cuando Se habla De tradición Una cosa Lo que es tradición En el tema De la iglesia católica Es Aquellos Relatos Que no están escritos De repente En la Biblia Pero Están aceptados Pero Son hablados De boca en boca Pero es reconocido Como parte De fuente De la fe ¿No? Pero Cuando hablamos De leyendas Es algo ya Que no es tradición Claro Este tema De Lilith En el caso De la Se origina En Leyendas judías No son ni siquiera Tradiciones judías Son leyendas Leyendas O sea Digamos Son ya Alucinadas Pero alucinadas De la leyenda De la leyenda De Makokabi Mamau Yo me acuerdo Haber leído eso Porque justamente A raíz Del anime De Evangelion Y que Justamente Bueno De lo que me acuerdo De lo que leí La leyenda Yo me acuerdo Que era la segunda Y que justamente También Su origen Era tal cual Como la de Adán Pues ¿No? Que era hecha De la tierra También Y que justamente Al ver que También Era rebelde Y que O sea No 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 Es que El siguiente Intento Por así decirlo Dice la leyenda Es la leyenda Ojo Siempre aclarando Es la leyenda Es que por eso Que luego A Eva La hace La hace De la costilla De Adán Porque justamente Al haberle intentado Hacer de la misma manera Que Adán No había tenido El resultado Que esperaba Y al hacerlo Parte O Carne De la carne Y hueso De Adán Es que justamente Era Había Ahí había Esa Complement Esa Esa De poder ser Complementos De complementarse Denle Sigamos con el iceberg De los sueños El siguiente punto Pero Sigue Interrumpiendo Es que Lo que te iba a decir Que solamente Para terminar No hay nada Para terminar Todavía dice Es que ¿Por qué te hablaste De Liddy? Porque dicen Que Liddy fue El primer subcubo Fue el primer subcubo Fue el subcubo Ya Ahora sí Puedo continuar De quien Tráctico Así Dale Siguiente punto El viaje Astral Es una creencia Y voy a decirlo así Pseudocientífica Porque algunos científicos Dicen que esto es posible Como algunos dicen que no En donde el espíritu Puede separarse Del cuerpo Y viajar Fuera de él Pero Es un fenómeno Que hasta este momento No está comprobado Por la comunidad Científica O sea Algunos dicen Que puede ser Otros dicen Que no hay forma De que esto sea posible Yo conozco Una persona Que me ha dicho Que él ha hecho Un viaje astral Sin quererlo Sin quererlo Sin Sin este Eh Prepararse Ni nada Y que salió De su cuerpo De donde estaba Voló para el techo De su casa Y comenzó a recorrer Por el lugar Donde él vivía Cuando yo he escuchado El tema Del viaje astral He escuchado también El término El cordón de plata Ah no Eso no escuchaba Se me ha retratado Con las precisas No está Que me trae Pero las antiguas Las antiguitas Son mejores A ver A ver A ver Lo que pasa es que El tema Del viaje astral Que cosa es Supuestamente En teoría Es de que Tu alma Sale del cuerpo Y está Está por ahí Está caminando por ahí Por donde quiera Pero siempre Está ese temor De que Si nosotros morimos Que pasa con el alma Supuestamente Se va del cuerpo ¿No? El temor Del viaje astral Que muchos tienen ¿No? Que yo he leído Alguna vez Es de que Si tú puedes Lograr que tu alma Salga de tu cuerpo ¿Qué te da Esa certeza De que puede Volver a andar Tu cuerpo Justo el miedo Que decías Que tienes tú No, pero el miedo De despertar Pero bueno El cordón de plata Se dice Que es un cordón Un cordón Este, bueno Es metafórico Pero es un lazo Algo que Une tu cuerpo Al alma Mientras tu alma Está haciendo Se viaja astral ¿No? Que no permite De que De que tu alma Este Se separe el cuerpo ¿No? El día El día que mueres ¿Pero tú crees Que eso puede ser posible? O sea Los viajes astrales Me refiero No, he escuchado O poder O poder Este O poder Tener Quizás Alguna Alguna reacción Este Sensitiva Quizás A raíz De lo que De lo que El cerebro Puede hacer En un sueño Dista De lo que El concepto Del viaje astral El viaje astral Estamos hablando De un campo Más Este Se podría decir Espiritual Se podría decir ¿No? Porque estamos hablando De que Tu alma Sale del cuerpo O sea Yo Yo pienso Yo pienso Que Que algo hay Algo hay Ya Se pasó No, no Hablando El tema Del viaje astral Me gustaría De repente Después voy a investigar Tal vez Habrá algún caso Pero esta Ya me parece Me estoy creando Una alucinación ¿Podrá haber Un caso De un viaje astral De una persona Que pueda viajar A Marte A la Luna A Júpiter ¿De ahí? ¿De ahí? Yo no lo sé Yo no lo sé No, pero Esa historia Que se contó Eso no era un viaje astral Creo No, era una reencarnación No, era una reencarnación Tampoco No, no era una reencarnación No, pero el pata era evidente ¿De qué estamos hablando? ¿De cuál? De que En la CIA Agarraron a una persona Que podía ser Viaje astral Pues por eso Un viaje astral Sí, claro Sí, claro Que podía ir a Marte Y ver lo que había ahí Claro Que con ver una foto O tocar una foto Este Podía Podía Transportarse Hacia donde la imagen O sea Refería Pero no transportar su cuerpo No, no, no Su mente No, su mente Pues Y justamente Y la cosa Que le ponen una foto O unas coordenadas De Marte Pero él no sabía Que era de Marte Y la gente Y la gente de la CIA Le dice Que lo que Le empiece a describir Que empiece a describir Lo que está viendo Sí, sí, sí Pero no estoy seguro Si eso es un viaje astral Pero bueno Lo que sigue Es lo que le pasa aquí Que mientras grabamos La narcolepsia Es un trastorno del sueño En donde la persona Se puede quedar dormida Mientras se está comiendo O hablando O realizando Cualquier tipo de actividad Bien, soy narcoleptico La narcolepsia O sea ¿Es una canción De Chichí Peralta? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál Canción de Chichí Peralta? Una canción De narco Una canción Que tiene un nombre así Narco Narcótico ¿Cómo se llama? Te quiero Te quiero Así Se llama la canción Amor narcótico Te voy a morir Narcolético Me quedo dormido Mientras estoy viendo Ya te con sueño Acá dice que la gente Se queda dormida Comiendo Comiendo O sea Ya son de esas personas Que no pueden salir A la calle Sin que alguien Las acompañe ¿No? Claro No puede pasar Cualquier cosa En la calle Pero bueno Sí, sí, sí Esos son Que vas a escuchar Es el trastorno del sueño Que son terribles Sí, ya muy fuertes ¿No? Ya crónicos Sí Pero bueno El siguiente punto Ha visto en algún momento Incluso Con el rabillo del ojo ¿Y el rostro De que Que más de una persona Ha visto en sus sueños? Sí Bueno Es que eso No se puede comprobar Tampoco Eficientemente ¿No? E incluso Eso puede ser Este Por Por ¿Cómo se llama esto? Por O sea Que otras personas Lo cuentan Y yo también Lo cuento ¿No? Algo así Por Por Este No necesariamente Porque sea verdad Pero El 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 punto anterior Dice que Si nosotros Vemos algo En nuestros sueños Es porque antes De alguna forma Lo hemos visto En una foto Con el rabillo del ojo Lo hemos visto Pasar por la calle Que nuestra mente No puede Puede crear rostros Siguiente punto Bueno Esto Sí A mí me ha pasado algo No eso Pero sí Ahora que estoy recordando Yo la vez Es que yo he soñado Esos sueños lúcidos He sido consciente Me he dado cuenta Que el común denominador Es que siempre es de noche La vez Es que yo sigo Consciente De que Estoy soñando Y he dominado Mi sueño Nunca ha sido Un sueño De día Qué loco Interesante Yo sí he tenido Sueños de noche De día De madrugada No Pero yo Están los sueños Donde yo Puedo controlar O sea ¿Y tú Le ves un patrón A los sueños lúcidos Que has tenido? No No Como tal No Por lo general Cuando Cuando he soñado Y he podido Inducir justamente El sueño lúcido Este Los escenarios Eran muy variables O sea Podía soñar Que estaba en una casa Como estaba en un parque Como estaba En un descapado Como estaba En un bosque Qué loco Continúo Dice Es posible verse En un espejo Durante un sueño Pero dicen Que la percepción Es diferente A la real Incluso puede llegar A ser demasiado Distorsionada Ah mira Ahí me agarraste Sí Contraba a cortarme Para Por si sueño Y Claro Y ves un espejo Y tú te ves A ti mismo En el espejo Mientras Estás soñando A ver Qué cosa ves De repente Lo ves aquí Continúo Sueños colectivos Ya Es el punto Está muy grande Personas Tienen sueños Similares O idénticos Puede ser Influenciado Por tendencias Eventos Actuales O factores Psicológicos O sea Que más de una Persona Sueña en lo mismo Ahí entra El tema Que todos sueñan Con una persona Una cara Media rara Exacto También podría ser Pero imagínate Tú que estás Soñando Que Estás grabando El podcast Y de repente Otra persona Te dice Omar He soñado Que ayer Hemos grabado Un podcast Yo puedo pensar Que está Está calando El podcast Está calando Así es Así es Está calando En la mente De la gente Siguiente punto Sueños con personas Que ya murieron Ustedes han soñado Con personas Que ya murieron Yo no Yo sí Es más La gente Con una tía Que yo quería mucho Que falleció Hace varios años Incluso la gente Dice que Que mucha gente Tú sueñas Con Familiares Difuntos Porque se están Despidiendo De ti ¿No? Tú has soñado Con familiares Que ya murieron Omar Yo de hecho Pues Soy mamá Mi tía Yo he soñado Con ella Inmediatamente Después O ahora poco No Este Haber soñado Con ellas Este Bueno Cuando han partido Una semana Después Dos semanas Tres semanas O sea No hay un patrón De De decirte Que cada cierto tiempo ¿No? Pero Sueño pues ¿No? Yo con mis abuelos También he Soñado Con mis abuelos Que ya han felicido Ahora que los recuerdo Bueno A este punto Le gusta a Kike Sueños Premonitorios Tú tenías Una amiga Que hace Tiempo Me tiene loco Que la voy a traer A mi amiga Que los sueños De mi amiga Que no sé qué Hasta ahorita No traía a nadie Kike No he podido Pues no he podido Sueña nada más Que la otra Sueña Pero Kike Kike dice Más bien Que no sueño Con ninguno De nosotros Porque cada vez Que sueña Con alguien Esa persona Se muere ¿No Kike? Ah No Es un pata No es mujer Es hombre Ah ok Disculpe Claro Que cada vez Que sueña Él nunca se acuerda De sus sueños Pero cuando sueña Con alguien Esa persona Peñece O sea Cuando recuerda Al que alguien Ha soñado Teníamos nosotros Un oyente Que nos Dio Una historia Sobre eso También Clarisa ¿Clarisa fue? Creo que sí No No fue Clarisa Loco Acá la tengo yo En Instagram Porque acá Me mandó Su mensaje No fue Clarisa Clarisa Es la que Es la que Nos para Este Se para Está molestando Con nosotros Bueno Clarisa Si aún Nos está Escuchando Bueno Ya no Escuchamos Comentarios Tuyos Contajes Al chat Del envío Pero Te Te recordamos Con cariño Está molesto Con nosotros Hoy No lo encuentro Clarisa Era A mí me pareció Que uno En uno De sus Envíos En los Chates Empezaba Escribiendo No Acá está Lisandra Lisandra Valcruz ¿Qué dice ella? Lisandra Valcruz Ella es Nuestra Ollente Que tiene Sueños Y Con gente Que Que muere Después En sus sueños O sea Que No te acuerdas Que ella Contó Que Incluso Vio Como Iba a morir Su padrastro Creo De una bala Perdida Creo que si En una procesión Claro Y así murió Su padrastro Es más Le vio Así Sin querer Al microondas Y ahí Decía la fecha Ah La mierda Ah Si Fue en vivo ¿No? Si 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 Lo contamos En vivo Pero bueno Siguiente punto Preguntar la hora En un sueño Lúcido Supuestamente Al preguntar Revelas Que no eres De ese lugar Y los entes Te persiguen Para salir De ese mundo De sueños O sea Que cuando Tu preguntas La hora Mientras Estás soñando A alguien Que esté En tu sueño Este Se dan cuenta Que tu No eres De ese Mundo Así que Ustedes Que tienen Sueños Lúcidos Pregúntenla Ahora A ver Que pasa Y vean Según Espejo Claro Bueno Voy a Voy a preguntarle Ahora A ver Que pasa El último Podcast De estos Ahora Este Ah Esto es algo Que creo Que nos ha sucedido A todos Despertar A las Tres De la Mañana Si Varias Ves Uy Si Caserito Que 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 A que Lo Lo Relacionan Ustedes Yo la Verdad Cuando estaba De retiro Lo relacionado Que Pucha De ese Por El enemigo Pero Después Este Es como Que No No Lo encuentro Algún Sustento Para Poder Oye Por Esto Me Pero Incluso Hay gente Que Tiene O sea Algún Tipo De Trauma Con Despertarse Esa Hora No Dicen Que Todos Los Días Que Se Despiertan Se Despiertan Siempre A la misma Hora Y Supuestamente Para La Gente Que Creen Cosas Bueno No No Este No Supuestamente No Para La Gente Que Creen Este Tipo De Cosas Este Demoniacas Y Todo Tiene Que Ver Mucho Con Ese Tema No Con El Tema De Por Que Las Tres De La Mañana Es Algo Que Se Relaciona Con Lo Demoníaco Mar Porque Jesús Murió A las Tres De La Tarde Y Siempre El Demonio Quiere Darle La Contra Dios En Este Caso El Contrario De Las Tres De La Tres De La Mañana Muchas Cosas Malas Se Hacen A Es Ahora Que Tienen Que Ver Con Brujería Y Con Cosas Así Entonces Este Yo Creo Que Por Ahí Va Un Poco Ese Punto El Penúltimo Punto Es Insomnio Familiar Letal ¿Han Escuchado Que Es Es Un Trastorno Hereditario En Donde No Se Puede Dormir De Forma Continua Se Puede Llegar A Días Incluso Meses Sin Dormir Hasta Fallecer No Existe Cura Solo Se Tratan Los Síntomas Y Se Descubrió Hace Poco En 1986 Solo Se Saben De Veinticinco Familias Que Incluyen Este Gen Siete Alemanas Cinco Italianas Cuatro Estadounidenses Dos Francesas Dos Australianas Una Británica Una Japonesa Y una Peruana No Mentira Peruana No Es un Es un Trastorno Que se Comparte De generación En generación Un Un ratito Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro... Señor Mahur, estamos en el podcast del sueño. Acá estoy, acá estoy. Este señor no respeta nada, se va a dormir hoy en pleno oculto. ¿Qué es que estoy? Y el último punto que les dije que tenía que ver con una canción se llama Sonata Trina del Diablo. ¿Qué es eso? La Sonata Trina del Diablo es una obra de violín hecha por Giuseppe Tartini. Ah, ya, 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 ya. Él dijo que había soñado que el diablo se le había parecido y le pidió ser su aprendiz. Al final de la lección, este probó su habilidad y comenzó a tocar una interpretación tan perfecta que el compositor sintió que se le cortó el aliento. Tartini intentó recrear lo escuchado creando esta obra. ¿Quieren escuchar cómo suena? La curiosidad, a ver, ¿la habrá escuchado? Ahora es... No sé si la han escuchado, no sé. Yo deslindo responsabilidades por si a alguien le pasa a alguien mientras escucha esto. Es un mar, ¿eh? Melancólico. Música Sé... Música 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 Será verdad, será mentira ¿Comenzará Kike Mahurto a tener sueños diabólicos? Ya se me quitó el sueño ya ¿Comenzará el señor Omar Cruz a despertarse a las 3 de la mañana? Ya se me quitó el sueño ya Sí, me despierto ¿Comenzará el podcast a llenarse de auspiciadores? Los sueños, sueños son ¿Dejará de dormir Kike en el podcast? No, jamás No lo creo Todo eso lo descubriremos En el próximo episodio ¿Lo que harán este capítulo por derecho de copyright? ¡Oh, de verdad, no, pucha, Mario! Cuidado Pero tú crees, no, en todo caso, que el copyright del diablo ¿Dejará Kike Mahurto a ser el engreído Pablo Vídeos? ¡Ya supéralo! ¿Prenderá la luz de su cuarto Omar Cruz es? Presupuesto, presupuesto Presupuesto Ahí está, mire Estamos buscando a gente que quiera grabar gratis Por favor, a todos los que nos escuchan Que tengan historias para no dormir bacanes Estamos buscando un reemplazo Ya Este ¿Algún dato se quedó en el aire? No ¿Algo que decir acerca de Los puntos finales del iceberg del sueño? Los sueños son muy complejos O sea, es un tema muy complejo Mira Este pasó de De que algo hay, algo hay A Los sueños, sueños son Este se pasó ya No, 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 ya Otra frase Todo es relativo Tal vez Más adelante Podemos Retomar algunos temas Que hemos tratado en el podcast Pero ya De repente Hablando con un especialista En este caso Para el tema de los sueños No sé si un psicólogo O un psiquiatra Porque ellos van a tener Un sueñólogo O un sueñólogo Un sueñólogo O un dorminólogo Ahí está Pues ¿Qué otro Que no es Quique? ¿Cómo me va? Quique Estás durmiendo Quique El podcast ya acabó hace una hora Ya Despierta Más bien Estás en un sueño lúcido Mucha madre ¿Te imaginas? Alucina Te peñizcas Y te despiertas ¿A ustedes les ha servido Alguna vez pellizcarse Para despertarse? Nunca A mí sí ¿Tú mismo? Sí Que yo me pellizqué Ah no ¿Y qué sentías? O sea Que sentí dolor Pues que voy a sentir Yo odio Los pellizcones Debe ser la acción Que más odio Que alguien haga No que te empujen No sé No El pellizcón es lo Asma Yo no soporto Eso Soy como el señor Barriga Cuando lo pellizca Don Ramón Ya Así No soporto Es lo Odio los pellizcones Odio los pellizcones Pero bueno Ya sabemos Hoy día nos enteramos Que aquí Quique De comer O si me dan Una canastita Con una soga El techo Traga Le decían Como si fuera Un animal Odio Mar De verdad Muy fuerte Eso No Me dan de comer Como doble Triple plato Peor Más sueño Me dan Lo voy a cortar Creo esa parte Porque muy fuerte Esa historia Mara La vida real Muy bien Muchísimas gracias Por acompañarnos Y estar aquí ¿Ah ya ¿Estamos yendo? Señor Estoy diciendo Hace un rato Si hay algún dato Más acerca de Una chiquita Ya nos vamos Este Qué antipático A ver ya Ya A buena ya Seños Pero monitores Ya ¿Tú has visto La película ¿Han visto ustedes? ¿Era Segunda vez En Hollywood? Sí Ya ¿Por qué Mencionan Esta película Para que la gente Que nos está oyendo Y son gente Que tiene 20 años ¿No? Gente muy mayor Para poder evocar Un hecho del pasado ¿No? Hace una vez Es una película Donde actúa Leonardo DiCaprio Con Brad Pitt Pero este Toman como referencia Hechos de Hollywood Pero de hace Del año 70 Por allá Por poco menos ¿No? ¿Tú te acuerdas Lo que pasa En la película ¿Qué hacen los mansos? La secta De los mansos Matan Matan Al final Aquí A la esposa Del productor Roman Polanski Pero en la película No En la vida real En la vida real Ahora ¿Por qué te comento esto? Este es un dato Que por ahí Yo 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 Este Se dice Ya Este La esposa De Roman Polanski Que en la vida real Si Es Este Esta secta De los mansos De Charles Manson La matan Se dice Sus amigos De Sharon Tate Polanski La esposa De Roman Polanski Cuentan algo Un poco raro Que ella Tuvo un sueño De lo que más adelante sería Y ahora Sus amigos dicen Que soñó con su propio asesinato Acá lo tengo Acá lo apunté El 8 de agosto De 1969 Apunta la fecha 8 de agosto De 1969 Sharon Tate Polanski Y otras 4 personas Fueron asesinadas Por mismos De la familia Manson Una secta destructiva En la casa En la que vivían Con Roman Polanski Ella Tenía 8 meses Y medio De embarazo Ya Ahora Que es lo que está pasando Es de que Sus amigos Íntimos Han contado esto En aquella época Se dice Que Ella les contaba A sus amigos Que una vez Tuvo una visión Una visión En el cual Ella soñaba Que Bajando la escalera Veía una figura Ensangrentada Cubierta Por una capucha De tela De saco Y en su sueño Ella veía Que esta persona Tenía la figura De una mujer embarazada Curiosamente Años después Ella muere De la misma Manera Como ella describía Este sueño Que ella tenía Y que siempre Lo contaba Sus amigos Dicen Será que Sharon Tey Polanski Pudo Soñar Sobre su propio Asesinato Que loco No había escuchado Eso Es un dato Para que A nuestros oyentes Que le gustan Estas historias Del misterio Puedan buscar Este Pasaje Un poco No conocido Y Sobre si Ella tuvo un sueño Premonitorio Sobre su propio Asesinato Porque Ella describía La manera En como estaba Veía este cuerpo Ensangrentado En su escalera Y cuando la policía Va a buscar Este La encuentra Tal cual Ella lo Lo describió Lo describía Esta visión A sus amigos Tal cual La encontraron A ella Los sueños Se pueden Son Premonizones No lo sabemos Claro Muy bien Muchas gracias Para cerrar Un poco Este tema De los sueños Del iceberg Del que hemos Hablado hoy Yo creo Que O sea A mi me Me parece Muy misterioso En el tema De los sueños Nosotros Podamos ver Cosas Mucha gente Ve tonterías Y cosas Sin importancia Pero hay personas Que ven cosas Muy muy Importantes Muy fuertes Incluso Como dice Omar Quizás Hasta su propia Muerte Yo creo Que va a continuar Siendo un misterio El tema De los sueños Y por qué Nos sucede Por qué Soñamos Cuál Cuál Es la intención Con eso No Es una manera Del organismo De botar Desechos De recuerdos De una Como Como eliminar De tu memoria Este De tu USB Este Archivos Que ya no usas Es una forma De Descomprimir Tu memoria No sé Los leo En los comentarios Cuéntenos Sus historias Con los sueños Cuéntenos Si han tenido sueños Premonitorios O la historia De algún familiar Con Que tuvo algún tipo De sueño raro Y Qué le podemos decir A la gente Que comente Si llegó hasta aquí Bueno Decirle gracias En primer lugar Un comentario Que pongan Un comentario Ah ya Este Hasta aquí Que no te duermas No Puede Tampoco No seas malo Contigo mismo Omar Qué le podemos decir A la gente Que ponga Bueno Que nos pongan De repente La vida es un sueño No Que nos pongan Si ellos Han tenido sueños Lúcidos No Pues Una palabra Una frase Que pongan Para saber Que han llegado Hasta aquí Acá está Soñólogos Ah este Lili 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 No No Tampoco Tampoco Se llama A ver No Tampoco 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 Si este No Que pongan Este Los sueños Sueños Son Ya La nueva frase De Quique La frase Ya Ya no es De que algo Hay Algo Bueno Ahora la nueva frase Que es Los sueños Sueños Son Así que si llegaste Hasta aquí Escríbenos Los sueños Sueños Son Y sabremos Que hasta aquí Llegaste Y nos acompañaste A nosotros Hasta este punto Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por acompañarnos Omar Hasta el día Sábado Con ¿Con qué tema Omar? Anúncialo desde ahora Bueno Creo que vamos a tener Un tema Interesante El tema De la cueva De los tallos ¿No? Un tema Que Le va a gustar Y le va a parecer Interesante Porque es un tema De que El tema Del misterio Hoy día A través De las redes De los canales De youtube Muy poco Se habla Pero Es un tema Que en su momento Causó furor ¿No? Una época En la cual No había internet No había No había medios De comunicación Como 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 Hay ahora Yo creo Que le va a parecer Fascinante Porque Es un tema Que está acá Cerca de Perú No es en Perú Pero está cerquita Y tú eres nuestro Cueva del tallólogo Así que tú El día sábado Nos vas a hablar De todo lo que sabes De la cueva De los tallos Hasta El día sábado Mi querido Quique Madur Tú A el Popular Duerme Duerme Gracias Pablo Gracias Omar Y gracias a toda La gente Que está Que lleva hasta acá Nada Desearle Lindos sueños Los sueños Sueños son Muy bien Recuerda que Si tú estás pasando Por una situación Un poco difícil Un poco complicada Un poco mala Nosotros hacemos Este tipo de contenido Para acompañarte Para que te sientes Acompañado por nosotros Este Distráite un poco Por acá Ríete No sé Pónnos para dormir Por favor Si tienes sueños Si tienes insomnio Pónnos para dormir Porque de verdad Para mí Es un gran halago Saber Que Arrullamos tus sueños Antes de ir a dormir Porque en realidad Si nos dejas Si nos reproduces Si nos pones Mientras estás durmiendo No te preocupes Porque nada feo Vamos a decir Que pueda perturbar Tus sueños Así que Porque Siento que la gente Que nos pone Antes de ir a dormir Nos está regalando Un espacio De su privacidad Y del momento En que más Vulnerables son Entonces yo siento Que eso es un halago Y si también Escuchando cuando te despiertas Cuando te vas a tu chamba Cuando estás haciendo Los caseres del hogar ¿No? Barriendo Cocinando Etcétera Escúchate Y sobre todo Acompáñate de nosotros Que nosotros Nos queremos acompañar De ti Esto fue Habla Pablo El podcast del pueblo En su sección Historias para Quique Deja de dormir Porque ya vamos a terminar Historias para no dormir Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video.